Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. ¡Ey! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy pletórico y como estoy pletórico os voy a dar la chapa, ¿vale? Así que o os ponéis cómodos para escucharme o saltáis esto y vais directos a la conversación, que es algo que podéis hacer, es una de las bondades del podcast. Llevaba mucho tiempo queriendo tener a Dani Rovira, en lo que tú digas, pero se me antojaba poco menos que imposible, dado el volumen de curro que tiene y que además tenía yo la sensación de que tampoco es que se prodigase demasiado en entrevistas, al menos últimamente. Aunque si os digo la verdad es que tampoco es que yo esté muy al tanto de lo que se cuece en televisión y en la radio hoy por hoy. Quiero decir que a lo mejor me equivoco y resulta que es habitual encontrarse a Dani en diversos programas. Es que no lo sé, pero yo tenía la sensación de que no. Él y yo nos conocíamos, Dani y yo nos conocíamos, pero de poco más que hola y adiós. Él era un invitado habitual de la parroquia de Onda Acero, donde algunos, como algunos sabéis, estuve trabajando durante un tiempo y coincidimos allí en un par de ocasiones. En aquel entonces, Dani era uno de los cómicos más conocidos de España, pero aún no se había convertido en la superestrella que es a día de hoy, a quien reconocen y aplauden niños, adultos y ancianos. Pero en aquel entonces todavía no era Super López, ni el Rafa enamorado de Amaya de ocho apellidos vascos, ni el Ramón de cien metros. Era Dani el de los monólogos. Lo cuento en la conversación, ¿eh? Pero el germen de nuestro encuentro fue una notificación en mi móvil cuando estaba dando una vuelta por Milladoiro, que es donde vivo ahora, pegadito a Santiago de Compostela, y al sentir la vibración en el bolsillo, eché un vistazo al teléfono y me encontré con una mención de Dani en su Instagram. Y yo me quedé volado. Yo no tenía ni idea de a qué venía eso, porque él no me sigue y de hecho, como os digo, yo pensaba que ya ni se acordaría de mí. Pues oye, resulta que sí me recordaba el tío y que esto que había llegado a mi móvil era una historia de su Instagram en la que me había mencionado a mí y en la que decía ser oyente de lo que tú digas y se lo recomendaba a sus seguidores. ¡Guau! Flipé. Es que no me lo esperaba. Es que es una de las cosas bonitas de hacer esto, que nunca sabes quién está al otro lado. Yo me llevé un alegrón tremendo. Me hizo el día, la semana y el mes. Y bueno, como podréis suponer, no tardé ni diez minutitos en enviarle un mensaje diciéndole que, por favor, que él tenía que ser el siguiente invitado, que tenía que sentarse a grabar conmigo un episodio de lo que tú digas. Y, contra todo pronóstico, aceptó y, de hecho, me puso todas las facilidades del mundo para hacerlo, tanto antes como durante la grabación. Esto que vais a escuchar es un encuentro de tres horas entre, podemos decir, viejos conocidos y nuevos amigos. Espero que él también lo vea así, que él me vea como un amigo. Fue un diálogo divertido, entrañable, reivindicativo, emotivo, interesante, imprevisible. Hablamos de amor, de desamor, de la envidia, de los fans y de la fama, del trabajo que hace Dani con su fundación Ocho Tumbao, de algunos conocidos que tenemos en común y de otros que yo no conozco, que conoce él, pero todos sabemos quiénes son. Nos reunimos en su recién adquirido retiro en las afueras de Madrid, una casa preciosa y que, por cierto, podéis ver el pequeño vídeo que grabamos allí en mi Instagram, en Facebook o en Twitter, ya sabéis, Alex Fidalgo. Y, bueno, para resumir al Dani Rovira que me encontré, os voy a leer el mensaje que me envió mi señora madre tras escuchar la conversación, que, como he dicho en multitud de episodios, todas las entregas de lo que tú digas pasan antes el filtro de mi madre, que he de decir que todavía no me ha censurado jamás, pero yo me quedo más tranquilo. Y, bueno, mi madre me manda un WhatsApp después de escuchar estas tres horas de charleta, en el que me dice Dani me confirma la opinión que tenía sobre él, un tío legal y muy buena persona. Y yo añado, siendo un poco menos escueto, que Dani es el amigo que todos querríamos tener. Un tío humilde, sensible, empático y, esto no nos va a sorprender a nadie, muy divertido. Y, bueno, es mi opinión. Ahora, lo que me interesa es conocer la vuestra. Inditex también, ¿no? Que es gallego, ¿no? ¿No es gallego Amancio? Amancio Ortega, claro. Tú sabes que yo le mandé... Te podía patrocinar, coño. Le mandé un e-mail al asistente de... Para entrevistarle. Al asistente de la hija, claro. Claro, Amancio Ortega, que es inintrevistable. Claro. Pero yo digo, qué coño, Nunca se sabe. Qué coño soy Alex Fidalgo, ¿por qué a mí no? Claro, claro, claro. Y me mandó, vamos, me mandó a paseo. Me contestó. La asistente me dijo, En estos momentos, como si hubiese momentos en los que sí, en estos momentos no puede dar entrevistas o no da entrevistas, pero dice que el programa tiene muy buena pinta y que muy buena suerte. Eso es un mail tipo. Lo sabes, un corta pega. Me gusta lo del final, porque es como si ella hubiese dedicado un minuto de su vida a pensar en mí. Tiene muy buena pinta. Pero tiene muy buena pinta es que no lo he abierto. Es como, Hostia, estas manzanas tienen muy buena pinta. Suerte con esa mierda. Muerto de hambre. Block. ¿Pero te imaginas que sí? Que me cogí. Claro. Pues oye, pasó algo parecido con Cavadas. Yo lo de Cavadas fue... Bueno, bueno. Lo del doctor Cavadas fue como tirar una botella con una cartada, porque es un señor que últimamente... Bueno, ya has hecho dos, ¿no? ¿Con el doctor Cavadas? Una. Pero últimamente, no sé exactamente por qué, ha aparecido en la tele, en El Hormiguero, en La Sexta Noche, pero no se prodigaba nada en los medios cuando conseguí hablar con él. Le había entrevistado Pepa Bueno, Iñaki Gabilondo... Sí, yo antes que eso... Sé que entró en La Resistencia, supongo que fue después de lo tuyo, porque claro, yo La Resistencia... Esto lo escuché hace tiempo, porque claro, Cavadas fue de los primeros tuyos. Bueno, por la mitad, más o menos. ¿Ah, sí? En plan 50... Ah, entonces no. Entonces lo... ¿Será que lo escuché...? No, yo creo que fue el primero que escuché, fíjate lo que te digo. Y a partir de ahí dije... ¡Ras! Tira para atrás. Sí, creo que fue así. Me sorprende mucho que digas eso, porque hay mucha gente a la que le produjo muy buena impresión escuchar el de Cavadas y yo estuve a punto de no subirlo. ¿En serio? Sí, porque este es un podcast que se basa en conectar con el invitado. Para mí es lo más importante. No es un podcast de titulares, es un podcast en el que la gracia está en que haya una conexión con el invitado. Bueno, pero el tío fue bastante generoso. A pesar de que te dijo de que le hablaras de usted, que me parece un puntazo... Por decir, eh... Pero a mí me gusta mucho la razón, que es... Hablemos mejor de usted porque es más aséptico. Sí, sí, claro. No nos... Si quieres... Tenemos de gérmenes el 1. Claro, podemos hacer la entrevista con una mascarilla, ¿no? Claro que sí. No, a mí me parece interesantísimo. Interesantísimo. Pero claro, hombre, había muchos titulares ahí, ¿eh? O sea, de repente el tío dice, dice... Dudo que nadie en el mundo haya estudiado... En la historia. Estudie más que yo. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, dijo, ¿no? O sea, que encima con carácter retroactivo, ¿no? Que hay mucha gente. Estaba Leonardo da Vinci en el cielo diciendo, hombre, yo algo he leído. Dice, hombre, claro, a lo mejor da Vinci... A lo mejor yo era más de poner en práctica, ¿vale? A lo mejor no era muy de estudiar. Pero dice, hostia, y lo dice con una seguridad... No, pero bueno, sí, es indudable. Realmente yo creo que cuando él dice eso, aunque parezca que no, quería transmitir un mensaje de humildad, de... Sí. Es que me he matado a chapar. No es que yo sea la hostia. Es que me he matado a chapar. Pero no queda como... No transmite esa humildad. Claro, es como decir, soy la persona más humilde de este puto mundo, ¿no? Claro. Hostia, esta frase, analízala. Claro, como lo de... La vio de Arturo, ¿no? Solo soy un humilde puto amo. Soy un humilde puto amo, ya está. O sea, como... A mí, en humildad, vamos, no me gana ni ni esta. O sea... O sea, antes de nada, yo tenía que darte las gracias. Estábamos hablando de, pues eso, de lo que tú digas de mi podcast. Darte las gracias porque lo hayas recomendado en Instagram, que tienes dos millones y pico de seguidores. Digo yo, ¿lo voy a petar? ¿Y has notado algo al salir a la calle? No. No. Mira, el otro día... Porque radio es lo bonito de la radio. O sea, a mí ahora que con este nivel de popularidad en el que estoy, digo, hostia, siempre envidiaba al locutor de radio que le va guay pero nadie sabe qué cara tiene. Eso mola. Ahora tienes que estar callado. Vas por la calle poniendo otra voz. Pero tú siempre lo has llevado fatal, ¿no? Lo de ser conocido. Ha habido rachas, ¿eh? Obviamente cuando pasó lo de los apellidos fue como una cosa que era imposible de gestionar si eras una persona normal. Había momentos, claro, cuando todo empezó yo me acuerdo la primera vez que me pidieron un autógrafo la primera vez yo siempre digo seguramente me hizo más ilusión a mí que a la persona que me lo pidió, seguro. Pero a ti ya te habían pedido autógrafos. Sí, sí, sí. Claro, hombre. Antes de los apellidos pues con el Club de la Comedia y de hecho yo era como medio famosillo en Granada contando cuentos porque yo era el cuentacuentos de Granada entonces era un nivel de fama como muy cómodo, ¿no? Que era el nivel de fama que te servía para cuando te ibas a tomar una cerveza. Que te invitasen pero ya. No, que te invitasen pero bueno, sí, también a lo mejor o que de repente fuera más fácil el poder tener una conversación con un grupo el que se pudiera acercar una chica que de primera no se acercaría aunque sea para decirte tío, estuve el miércoles pasado en el cuentacuentos qué guay no sé qué, no sé cuánto era muy bonito de ir por la calle y de repente alguien te mirara y te sonriera y tú no sabías muy bien quién era y decía ah, pues era de los cuentos bueno, creo que me sonría la gente por la calle como a John Cortajarena porque yo paso por la calle y veo a John Cortajarena y le sonrío porque es muy guapo Y le guiñas un ojo Hombre, claro Hombre, claro con cosas como John Cortajarena en mi caso prima la estética que la heterosexualidad claro No, no, no si estoy completamente de acuerdo Es este lema que siempre dice si tuvieras que tener sexo Alex te voy a hacer una pregunta ¿qué lo harías? ¿con una mujer de 90 años? ¿o con el Brad Pitt del Club de la Lucha? Yo con una mujer de 90 años Pues en tu caso prima la heterosexualidad a la estética en mi caso no en mi caso digo Tú venga Brad Pitt Soy heterosexual pero es Brad Pitt en el Club de la Lucha Eso lo he oído sobre todo más de mujeres de tías que dicen no, de tías que dicen Angelina Jolie me la tiraba hasta yo ¿Cómo que hasta yo? Lo he escuchado muchas veces de tías chicas heterosexuales que dicen Angelina Jolie ¿a qué crees que lo estoy diciendo yo? Digo, hombre qué subidito ¿no? Digo, bueno pues si se pone un poco pesadita lo mismo pues sí Si llevo unas copas y tal No, no, no chicas que dicen Angelina Jolie me la tiraba hasta yo Es una cosa es una cosa muy curiosa que creo como que esto es siempre generalizar y equivocarse pero yo creo como que las chicas están tienen la mente mucho más abierta o les da de repente menos pudor o no tienen que demostrar una femi... ¿Cómo se dice? Femineidad Sí Porque todas si han tenido alguna mini experiencia con otras chicas te lo cuentan ¿no? O sea como decía la Ola Flores ¿quién nos ha dado nunca un pepitazo con una amiga? Pero las tías pero ya no solo a la... ¡Salvajada! Eso lo dijo eso es de la Ola Flores hay vídeos en YouTube la más grande son súper evolucionadas y una tía no le da miedo no solo decir que oye pues yo experimenté con 20 años y me enrollé con una amiga y muy bien o de repente esa capacidad que tienen de reconocer la belleza de otra mujer y eso los tíos cada vez menos pero a los tíos les cuesta mucho ¿Pero tú has tenido alguna experiencia? O sea no pero sí que sí que he conocido tíos con una belleza la belleza tío es una cosa que atrae o sea la belleza es una cosa que va más allá de lo sexual a nivel energético es como ¿por qué todos adoramos a los gatitos y nadie tiene un jabalí en casa ¿no? Porque a lo mejor el jabalí un poco más feote ¿no? Y el jabalí si se enfada No, pero a ver si no le das motivo el jabalí tampoco te tiene por qué pero pero sí hay un punto de o sea yo reconozco la belleza del hombre y soy heterosexual hasta el día de hoy y oye mañana viene un tío y de repente me causa una sensación de uy pues yo no hay que estar abierto a todo al final pero pero me estás dejando sorprendido o sea estás reconociendo no estoy reconociendo estar abierto a todo en el caso de que hasta el día de hoy nunca me apetecío sí nunca claro pero no descartas yo lo descartaría tío pero yo creo que no debería descartarlo absolutamente nadie es decir si porque vas a descartar algo que de repente esta gente dice no es que me da miedo no vaya a ser que luego me guste digo pues si te gusta tío pues hostia pues eso un poquito más que si te abre el abanico no sé total esto viene sobre la la poca capacidad que tiene el hombre el hombre ahí el hombre el macho de reconocer la belleza de otro hombre y a mí es una cosa que no me cuesta absolutamente nada de hecho lo digo yo veo un tío que es muy guapo y digo tío que guapo eres hostia que ojos más bonitos tienes pero lo digo desde como lo puede decir una madre una señora de 60 años sobre un chaval de 20 que niño más guapo ¿quién es el tío más guapo con el que has trabajado? ostras digo porque además para la gente que nos escuche son famosos y tal pero tú lo has tenido enfrente y has podido porque hay muchos tíos que en la tele y tal muy guapos y muy grandotes y luego te los encuentras face to face y la cosa no es así mira te voy a voy a coger el móvil que sé que es una cosa que no te gusta pero porque me voy a detener no no te preocupes es que ocurre en una peli pero voy a poner un ejemplo fíjate cuando tú veías los hombres de Paco Hugo Silva parecía que me dio 1,90 y no por siento Hugo tenía que decirlo es jodidamente atractivo y aparte lo poquito que lo conozco es muy majo perdonad que esté ahora si es peso pero estoy buscando es que había un actor la peli que yo hice de 100 metros fue una coproducción portuguesa y uno de los no protas sino un personaje pequeñito que era un actor portugués que era que era acojonantemente guapo o sea era como el típico de las telenovelas Ricardo Pereira Ricardo Pereira pero tienes ahí una foto sí la gente que bueno aquí a lo mejor Ricardo Pereira ahora ya tengo yo la duda bueno a lo mejor aquí no no es el más agraciado pero este pavo era como bueno no sé en directo era la hostia una belleza bastante peculiar ¿no? personal y un poco sesentero o cincuentera como sé que esto no lo ha escuchado el recuerdo que tenía esos dientes enormes blanquísimos que dices tú de un blanco que no es natural que era acojonante entonces claro esta peli Xavi Jiménez era el director de foto que es uno de los mejores directores de foto que hay en este país y claro la peli tenía un puntito oscuro ¿no? sí los tonos de la peli era un poquito oscuro y claro los poquitos planos que salía este pavo tenía hostia que tenía una sonrisa que era un estico esto de los que pueden reflejar la luz y claro entre nosotros nos miramos y Xavi decía no sé cómo coño hacer con los dientes de este pavo ostras pero llevaría carillas de estas ¿no? yo no sé supongo es que hay un cierto una blancura que no pero no sé bueno he currado con Belencoso que obviamente hombre si a ese chaval se le ve también sano ¿no? sí sí pero sí he currado con con actores muy muy guapo ahora mismo tendría que empezar como desde el principio pero ¿y esos actores son graciosos? Carlos Cuevas por ejemplo ocurre con él en Ahora o Nunca de Merlí sí y aparte de que es un chaval de puta madre por ejemplo Carlos Cuevas tiene una cosa en la cara que es maravillosa o sea tiene una sonrisa tan bonita que yo se lo digo digo cabrón es que tienes una cara una sonrisa muy tierna que transmite bondad sí yo creo que pone y al personal le pone muy chota hombre era el guaperillas de Merlí era como el ligoncete chulete el papel que todos hemos querido en alguna ocasión en nuestra vida un poco el molón sí el repetidor y todo sí pero pero bueno he actuado con más con bueno yo nunca he sido el más guapo de la peli obviamente o sea no sé qué tipo de peli tendría que hacer ni cómo sería el reparto para que yo fuera el más guapo de la peli pero mira por eso voy a quiero hacerte esta pregunta la meta de los simios 3 que yo fuera el único humano a lo mejor ahí esos chicos Carlos Belencoso no sé si a Cortajarena lo has conocido sí lo he conocido son graciosos y no no confundamos simpáticos con graciosos son graciosos es gente que te cuenta cosas y te descojonas John Cortajarena es muy gracioso o sea solo tuve la oportunidad de tomarme una noche una cerveza con él en un barecito y es muy gracioso sí sí es muy gracioso tiene muchísimo carisma es brutal que te da mucho coraje diciendo por favor pelazo guapazo el típico cuerpo que no hace nada y encima gracioso es decir tío por favor hijo de puta tiene que haber en alguna parte del mundo tiene que haber una defesión por equilibrio tiene que haber alguien que ha sido un poco el desguace de este chaval ¿sabes por qué te digo esto? porque yo creo que muchas veces yo creo que no es que crea sino que también se lo he oído contar a muchos cómicos que la gracia surgió en ellos como un arma porque en la etapa escolar durante su vida académica no eran el guapo no eran el futbolero no eran el que era el capitán del equipo de fútbol no eran el guapo por el que las chicas suspiraban entonces necesitaban algo para la supervivencia en esos momentos tan duros y tan tribales así que desarrollaban el ingenio y la gracia tienes que compensar yo siempre lo digo y ya te digo a mí me da mucho miedo siempre generalizar pero es verdad que la gente que es muy guapa muy guapa incluso de pequeño porque es que a nosotros mismos nos pasa ¿no? tú ves un niño un niño que es muy bonito y es muy guapo tío y de repente lo que te pida ¿no? es como y el niño de pequeño pues no sé le resulta más fácil que alguien de repente le haga un regalito un caramelito un guiño un no sé qué y luego está luego está el niño pequeño que es feillo y que le tira el caramelo pero a un zarzal búscate la vida ¿no? es como que inconscientemente es cruel esto pero nos atrae la hermosura nos atrae ya no es una cuestión sexua incluso con los animales a eso voy es evidente en los perros por ejemplo el típico perro bonito como el de Scottix a todo el mundo se le cae la baba un golden retriever creo que es claro todo el mundo se le cae la baba y lo quiere coger y tal y luego tienes a lo mejor un perro que es un gremlin claro y la gente no reacciona igual mal que nos pese claro ahí me has tocado un tema que para mí no hay perro feo que al final todos tienen su pero sí entonces esta gente obviamente luego se lo tienen que currar en más cosas porque pero pero han tenido la vida un poquito más fácil a mí me ha pasado y lo reconozco de una situación en la que a lo mejor alguien viene a pedirme cualquier cosa y por estrés o porque es una situación pues le puedo decir que no porque es lícito y esa misma situación de repente pero una chica o un chico y de repente me viene un bellezón chica o chico o lo que sea y te pide algo hostia tú reacciona de manera diferente sí y dices hostia y esto es muy cabrón pero esto es muy humano o sea la belleza nos atrae ¿qué pasa? pues lo que tú dices que cuando de repente eres el bajito el gordito el que no eres muy guapo el que no sé el que tienes algún tipo de pues tío tienes que compensar o tienes que ser más listo o tienes que ser muy gracioso o tienes que ser o de repente tienes que ser el hijo de la gran puta porque encima de decir bueno pues como no tengo ninguna cualidad pues soy malo malísimo y aunque sea que por eso me respeten algo algo sí 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 y los cómicos mucha parte de esa yo creo que sí yo tampoco me considero el más feo de la clase pero tampoco me considero una persona no 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 tampoco claro pero yo conozco cómicos me refiero que es muy raro un cortajarena que en este caso parece que se da esa si cortajarena se metiera cómico tendría que currárselo el doble que el resto pero aunque no fuera conocido pero por prejuicio de la gente claro porque es como a ver el guaperas este que me cuenta porque al final el cómico también juega mucho a ridiculizarse y autocritic entonces claro siempre juegas la baza de que tienes mala suerte de que con las chicas de que hay un montón de material cómico que si eres un desgraciado hay mucho más material ahora de repente hay un adonis y dice me acuerdo que fui una chica y me dijo y dice a ti que coño te va a decir una chica que no sabes que pasa que además yo creo que la comedia en un porcentaje altísimo en un 90% sobre todo los monólogos se basan en la empatía en que el espectador se reconozca en ti y con John Cortajarena claro es jodido no es cierto es cierto si no escucha a John Cortajarena si todo lo que se ha dicho es bueno John estás invitadísimo a lo que tú digas para que me cuente su trayectoria como modelo y ha pasado también de cómicos por ponerte un ejemplo de gordos muy gordos que parte de su comedia parte de que son gordos y hay muchísima comedia ¿no? y de repente deciden adelgazar y adelgazan 20 o 30 kilos y se dan cuenta que ya no hacen tanta gracia hostia que putada mira Berto Romero se mete en la máquina atractivísimo pero se mete en la máquina esta que tenía Steve Urkel ¿te acuerdas? que salía Estefano se mete en la máquina esta que te hace que te hace un galán guaperas y tal o como Chicho Terremoto ¿te acuerdas? cuando veías Rosita que crecía y se ponía serio pues eso le pasa a Berto Romero y la comedia de Berto Romero se perdería en un 50% porque el físico que él tiene que tú tú has tocado una tecla que yo estoy de acuerdo que el atractivo es una cosa que no tiene que ver con que seas guapísimo claro a mí Berto Romero y otro saludo a él o sea me parece un tío muy atractivo muy 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 atractivo si yo fuera tía o fuera homosexual y él no estuviera casado son muchos condicionamientos yo le tiraría muchas fichas porque aparte de que no me parece un tío feo me parece que tiene un rollo muy guay claro es que es que te puede dar morbo muchas cosas te puede dar a mí la gente que tiene mucho sentido del humor me da mucho morbo y eso por ende es gente que tiene inteligencia entonces muchas veces busca a alguien que dice hostia a lo mejor a nivel visual no es ninguna maravilla dice pero hostia me encantaría que me follara la mente tú tienes un abanico enorme porque mira pongámonos en que un día trasciendes y dices venga adelante tíos también vale se abre el abanico tías tíos y luego dentro de eso por un lado eres un gran admirador de la estética pero por otro por otro lado eres un enamorado de el sentido del humor la inteligencia eres sapiosexual también joder tienes un espectro y luego no tengo ningún problema con las etnias ni con las edades o sea que muy bien joder si si es verdad tío mira y lo que lo que te quería decir estábamos hablando justo antes de que yo le diese a grabar estábamos hablando del podcast de que habías escuchado uno en el que se te menciona que es el de el de David Perdomo si de Perdomito que David me contó un detalle sobre ti muy bonito que fue que cuando él tuvo ese susto esa angina de pecho un día tocaron a su puerta estando él en su casa en Coruña y tú yo creo que era el momento era el momento ocho apellidos vascos aquel o con la resaca de ocho apellidos vascos pues eso fue no aparte lo dijo David y me lo recordó David estando en el hospital vio la no sé si fue la segunda o la primera gala de los Goya entonces estando en el hospital me vio presentar los Goya y le dieron de alta al día siguiente y no sé si fue a los tres cuatro días de presentar los Goya que me presenté en su casa de hecho me presenté en su casa y él no estaba pero vamos yo ya estaba conchabao con la hermana entonces yo él entró en casa y yo ya estaba en su casa él venía a darse un paseo con su padre un paseito y vamos él estaba todavía de que de hecho fíjate si estaba todavía con Vareciente que subió unas escaleras que hay en la coruña de no sé dónde por sus cojones a los cuatro días de que le abrieran el pecho y claro y llegó a casa con la cara de otro y me vio y de repente ya no tío si David yo lo conocí hace pues se fue en la época de un programa de tele que se llama no le digas a mamá que trabajo en la tele con Goyo Iñaki Urrutia Lorena Kassel sí sí un All Star una cosa muy loca y y a partir de ahí le conocí fue un año dos años que él se tiró nos hicimos mucha piña y luego él pues por tema de curro al final pues su realidad estaba más en Galicia y tío le echo mucho de menos es de los de estos colegas yo tengo muchos colegas fuera de Madrid que pues ya qué sé pues a lo mismo lo ves una vez al año una vez cada vez y lo vas llevando bien pero con David y a David es una persona que cuando estoy con él a mí me para mí David es un resorte de comedia y un resorte de amistad o sea lo poquito que nos vemos de repente él como que somos autoinspiradores uno ves a David y a mí de repente él suelta una chorrada se la cojo la chorrada y la multiplico por dos y luego él la eleva a N y de repente hay como una comunión a nivel de comedia y luego a nivel de emociones de que no tenemos secretos el uno para el otro y sí son de estas personas que conectas que hay una química especial y con David es de las poquitas personas en mi vida que tengo esa conexión tan brutal es decir tío si es que realmente nos vemos muy poco pero hostia además es un tío energizante yo no puedo decir que es mi amigo lo conocí grabando lo que tú digas tengo buena relación con él el otro día me estuve hace no demasiado estuve tomándome un café con él y es un tío con el que estás y te es como que te espabila tío te transmite energía es un tío es un tío muy enérgico yo soy muy muy tranquilote sí sí es una puta lavadora Zanussi o sea es energía amor y comedia concentrada y luego tiene ese puntito de mala leche que a mí me gusta mucho porque es lo que le da la autenticidad sí la autenticidad no es la autenticidad no atiende a tienes que ser de esta manera la autenticidad tiene que ser guay un tío que es auténtico es porque es guay no no él tiene sus partes oscuras como todo el mundo pero no le importa enseñarlas aunque aunque la estética se rompa eso también me parece autenticidad ahora tiene una liada de la hostia porque se ha metido con el público de su propia ciudad dice que el público de Coruña no le gusta porque es muy burgués no sé qué imagínate claro y de repente le mete caña a Rosalía y yo y yo conozco a David y seguramente le mole haya cosas que le mole lo que pasa es que pero él mismo lo dice y luego la autenticidad también tiene que ver con con la honestidad y con la capacidad de reconocer y él muchas veces lo dice el provocador es una cosa que a él le gusta y a veces él dice hostia es un gilipollas ayer me pasé qué necesidad tampoco pienso esto pero mola porque es auténtico es visceral no hay cosas que él las suelta sin procesarlas y eso me parece muy auténtico también desde su personaje también se lo permite y descubriste el podcast con él tengo mucha curiosidad por saber cómo llegaste cómo llega alguien como tú esta mañana tomándome el café he dicho hostia cuál fue en qué momento no sé si fue porque alguna vez hice algún comentario de algún podcast en redes sociales entonces cuando subes alguna cosa de mis primeros podcasts así tal cual siempre he escuchado muchas radios pero el formato podcast no sé si fue con todopoderosos o con uno de estos y claro lo subí luego cuando te lees un libro lo sube que me ha gustado y luego la gente te hace como referencias de libros que son parecidos que te podían gustar y alguien te lo recomendó creo que sí o a lo mejor por twitter algún es que no sé cuál fue la primera entrevista creo que fue la de cabadas porque me llamaba mucho la atención entonces no sé si a través de twitter alguien retuiteó alguna cosa de una entrevista algo así no lo sé la cosa que dije hostia y como te conocía quiero decir cuando yo he ido muchas veces a pasar la noche allí en la parroquia a hacer el cabra pues yo creo que he podido coincidir contigo dos o tres noches quizás entonces te tenía ubicado y luego se yo pensaba que no yo estaba dando un paseo por Milladoiro a las tantas de la noche para comprarme una Coca-Cola y me vi ver el teléfono y lo abro y sale en la pantalla está la notificación la ventanita esta de notificación que te sale en el inicio Dani Rovira te ha enviado un mensaje digo qué cojones o sea este tío ni se acuerda de mí qué coño es eso sí porque luego aparte también claro tú tú seguías en Onda Cero incluso cuando acabó la parroquia no sé si seguías con Salas yo seguía escuchando tu nombre en diferentes programas pues ya te digo que escucho mucha radio ahora mismo no sabría decir en qué más cosas has estado Happy FM es que la última vez que nos vimos era algo de Happy FM claro a través de la radio esta que creó Josep lo ató pues sí mira creo que ahí también y no sé si La Rosa de los Vientos te llegaban a la umbral la Rosa también sí claro es que como he escuchado tanta radio al final tú has picado de muchas cosas de lo que he podido pero me acuerdo sobre todo de la parroquia al igual que Gema no sé si luego estaba González en No Sonoras sí también estaba en No Sonoras de hecho había la coña de que yo tenía una quechua allí en en Onda Cero porque estaba en La Rosa pero yo estaba en La Rosa de los Vientos es decir estaba el fin de semana también ponías el fin de semana a la radio de madrugada y ahí estaba también un sarcófago y mírame ahora me cago en 10 y mira qué libertad de movimiento ahora sí lo que pasa es que bueno ya no estoy en Onda Cero que yo eso lo he hecho de menos bueno tengo que decir amigo que este hombre este hombre ha venido estos queridos oyentes del podcast este hombre ha venido ha cogido un avión ayer viernes ha dormido en Madrid se ha pillado un coche ha venido aquí a un pueblo de Madrid de la Sierra con dos cojones y le dije a las 10 tío tienes a las 10 hostia y a las 10 estaba aquí o sea esto habría sido imposible de no ser por mi amigo Frank Izuzquiza que es el dueño del coche y de la casa en la que he dormido pues Frank Izuzquiza Izuzquiza Frank Izuzquiza patrocina el podcast de hoy con su coche pues sí tío pero de verdad me hizo mucha ilusión encontrarme con esa historia en la que o sea porque significa primero que me escuchabas después que te acordabas de mí es decir había mucho ahí metido y una vez más me recordó una de las cosas más bonitas que tiene la radio y en concreto este podcast porque he vivido situaciones similares que no sabes quién te está escuchando eso mola mucho eso es una pasada por ejemplo cuando contacté con Ortega que sé que tú también eres bueno dice que eres él habla de ti maravillas también yo bueno coincidí con él hace poco en los congresos en los congresos del bienestar de la SER que se hace de vez en cuando en diferentes ciudades y se tocan diferentes temáticas y coincidí con él porque él venía a hacer una colaboración con Mara Torres y cenamos juntos tío al final pues cenamos pues Manolo Sarria Iñakurrutia Mara Torres Ortega el equipo de de las chicas de producción y y para y se lo se lo tuve que decir o sea yo soy cero fenómeno fan pero hay veces y yo se lo dije a él le digo tío contigo me pasa una cosa que es que él juega en otra liga ya en su propia liga que eso es la hostia él es su propia liga él no compite con nada ni nadie él es verdad que tiene un público bastante más reducido a lo mejor no es tan mainstream no es tan mainstream eso es pero hostia el público que tiene tiene que ser muy fiel porque yo me considero uno de ellos y me parece que tiene un talento aparte de esa misma noche le reconocí porque yo lo primero que escuché de él fue así de programa cuando las noches de Ortega hace como cuatro años o por ahí yo ya lo controlaba pero yo era de los que no sabía que las otras voces eran suyas entonces me acuerdo que mandé un tuit que luego él me dijo que me respondió alguien que respondía por él porque él no huye de las redes sociales y le dije Ortega tío te tengo que decir que el primer programa que hiciste ese laser de Loma y Lol hizo uno sobre un escritor aparentemente famoso que había fallecido en ese momento y llaman al hijo y le dan la noticia o sea lo primero que escuché y yo me quedé flipado me reí tanto me pareció tan absurdo tan gracioso que le mandé un tuit como dándole a entender digo oye que bueno tío y hostia y te rodeas de tanta gente tan graciosa que bueno no sé qué no sé cuánto y de repente me contesta como diciendo ya te explicaré algún día el secreto de mis colaboradores hostia que tú eras de los que creías que era un equipo de colaboradores del carajo me lo comí entero entonces de repente me pongo a buscar por Google Ortega no sé cuánto y empecé a ver hostia que todas las voces como señor Adrián Sen digo hostia que todas las voces son suyas entonces le contesté el tuit como diciendo no si yo ya lo sabía guiño guiño digo no 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 y se lo dije me lo comí doblado y luego también le confesé yo uso podcast para casi absolutamente todo voy a conducir tiro de podcast paseo a los perros podcast salgo a correr podcast voy a entrenar al gimnasio yo estoy ahí también y con él es de los poquitos que me pasa que salgo a correr y cuando salgo a correr ya no me pongo el podcast de Ortega porque porque me desafloja claro y yo escucho la vida moderna todopoderoso es que hay un nivel de comedia pero la comedia de Ortega yo cuando salgo a correr me desafloja y si de repente estoy a 150 pulsaciones subiendo una cuesta y estoy ahí jodido y de repente sale Marquan o sale cualquier la señora de Murcia y tío es que me entra a flato y se lo dije digo y me dice hostia que piropa más bonito no te puedo poner cuando salgo a correr porque tío es que es mi debilidad a mí me pasa y me pasaba lo mismo y entonces claro cuando este podcast acababa de nacer yo creo que llevaba cuatro episodios cinco episodios claro llevaba yo cuatro cuatro episodios cinco episodios y digo de perdidos al río le voy a mandar un mensaje lo tenía en facebook le mando un mensaje imagínate que está ocioso y me dice que adelante y el tío me contestó diciendo pero si yo soy oyente de tu podcast y me encantó el de mulet y me encantó no sé qué y digo me cago en la puta quizás fue el de Ortega el primero que escuché creo que sí entonces ahí es cuando te das cuenta y lo mismo me pasó contigo digo no me lo puedo creer no me lo puedo creer él dijo una cosa muy bonita que ahora como que también escribía una columna en un periódico una persona como Ortega que a nivel radiofónico ya está tan bien situado y es una persona pues que de repente te dediques un poco también a ver qué es lo que hace la gente que empieza entre comillas porque tú llevas muchos años pero claro el dedicar que sus dedicatorias sean en positivo y que no sean hacer daño a mí me parece me parece muy muy guay me parece muy guay y que lo haga público me parece muy guay yo en mis redes sociales intento también usarlas para apoyar a la gente que hace cosas chulas ya sea porque ha sacado un disco ya sea porque tiene un podcast o ya sea porque ha escrito un libro muy chulo o una peli o un corto yo en mis redes sociales me comprometo a que si las miras nunca voy a hablar mal de nadie que haya hecho algún tipo de de obra ya sea audiovisual literaria cuando leo un libro que me manda alguien y no me gusta simplemente no no lo subo a redes sociales y ya está pero cuando me mola me mola subirlo y decir oye yo he visto esto y me ha molado y como me ha molado pues sé que hay mucha gente que he descubierto libros pelis podcast a peña que de repente hostia que guay tío que recomendaste esta cosa y eso es genial eso es un vicio a mí me encanta que me pregunten películas tal y decirles una y que luego me digan es verdad es la hostia me hace sentir de puta madre claro hay un punto ahí muy generoso es decir cuando tú estás disfrutando de algo que dices hostia esto es una pasada y sabes que de ese algo puedes disfrutar más gente hostia que te cuesta recomendarlo o ya sea por redes sociales o ya sea en una reunión con colegas y de repente por ejemplo a mí me gusta mucho el cine de terror y ciencia ficción y entonces es ese universo incluso un poquito oscuro y sórdido del cine me flipa pues tío a la que conozco a alguien que le mola también de repente yo tengo cierta correspondencia por whatsapp con gente como no sé mi amigo de Málaga el cómico Tomás García con Pedro Casablan con Javier Ruiz Caldera de repente ves nuestro historial de whatsapp y simplemente es portadas de películas o de series que hemos visto y ya está me detesta que está de puta madre y dice hostia que guay mola tener ese círculo de recomendaciones ¿no? porque el odio es que es una mierda tío aunque así se llame mi espectáculo nuevo hay un tío la cuña ahí yo mismo tío a veces tengo ganas de contar que odio algo que hay alguien que no soporto tengo de verdad verdaderas ganas que ya ves yo que influencia tengo o que a donde puede llevar que yo me queje de algo lo mismo que que yo lo ensalce no creo que me lleve a ningún lado que tenga ningún tipo de repercusión pero a veces de verdad que tengo ganas de decir esto es una mierda este tío me cae mal es un gilipollas no sé por qué está donde está y cuando eso pasa pero ¿sabes qué hago? cuando eso pasa tengo charlas conmigo mismo de esto ¿qué coño te pasa adentro? ¿sabes? o sea ¿por qué no te limitas a pensar en positivo? y me corto y no lo pongo bueno ahí perdona está guay pero hay una diferencia o sea aquí de lo que estamos hablando ahora es de gente que hace cosas artísticas por ejemplo es decir tío por mucho que alguien haga una peli y no me guste incluso hasta la repudie o no deja de ser una creación literaria de alguien que dice pero es que esto le puede gustar a alguien otra cosa es que yo por redes sociales a poco que me conozcas sí que sabes que sí que meto mucha caña pero cuando ya es alguien que ya no hablamos de creadores artísticos ya hablamos gente bueno cuando alguien atenta contra los derechos fundamentales del ser humano o contra el bienestar animal o contra claro pero eso está justificadísimo a mí no se me cae en prenda de repente en decir y el pavo este que hace esto tío con qué poca vergüenza pues eso sí ahora que tío si yo qué sé tú haces un podcast y de repente de lo que hablas no me gusta pues tío con no consumirlo claro pero nunca crearé una campaña de boicot a mí la palabra boicot me da mucho miedo sobre todo cuando es por tus gustos de repente es como este pavo piensa así y como no piensa como yo pienso pues a partir de ahora todo lo que haga este pavo boicot bueno no lo veas tú pero por qué coño tienes que hacer una campaña para que nadie vea la película de fulano o que nadie vaya a ver la actuación de Mengano si al final es cuestión de gustos tío porque dentro del arte hay una parte de ficción otra cosa es que te metas con cosas como por ejemplo la tauromaquia o las descerradas o la caza que hay o los circos con animales que ahí pues sí ahí sí me uno a ese boicot pues porque atenta contra 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 los seres vivos y contra los derechos fundamentales de la vida ¿no? de repente que hagas que hagas un negocio de la tortura y la mofa y la esclavitud de un animal pues perdóname ahí voy a ir a muerte a muerte porque no me parece lícito que tú te ganes la vida a costa de otros seres vivos eso no me parece lícito ahora no, no, no si haces un corto que es una mierda pues chico pues no me ha gustado pero no si mi colega quiere verlo no lo voy a decir no lo veas no, yo en ese sentido sí me manifiesto joder y hace poco colgué esta viñeta del roto que era una maravilla que sería un toro en la plaza en la plaza llena y ni un alma y ni un alma o sea eso es una maravilla pero yo te hablo eso con otros creadores de juzgar lo que hacen otras personas quiero decir con esto que yo mal que me pese y es una batalla que tengo conmigo mismo y una discusión que tengo conmigo mismo yo no soy un ser de luz yo me encabrono y digo esto es una mierda y este porque lo hace pero pasa pasa porque va relacionado porque encima le va bien porque tiene claro, claro o sea porque está teniendo éxito algo que yo no concibo que tenga éxito claro, claro y esto lo hablé precisamente con Perdomo yo le dije tío yo soy envidioso y me jode y trabajo y no exteriorizo la envidia o sea nadie te va a decir este es un envidioso de mierda porque no soy ese tipo de envidioso no soy el envidioso que voy a estar ahora aquí contigo y va a decir pero este tío con el que trabajas este tío es una mierda este quien lo metió ahí yo no soy ese tipo de persona pero soy envidioso en esas discusiones que tengo conmigo mismo en las que yo me explico a mí mismo pero no tiene sentido que lo seas pero no pero por otro lado a mí la envidia me parece algo humano y soy incapaz de concebir que alguien como David me dijo que era su caso que alguien no tenga no tenga envidia porque me parece imposible que tú tengas alguna ambición profesional y alguien que partió de tu misma situación alcance una cosa que tú llevas peleando X años y que no sientas envidia es imposible pero hay que gestionarla la envidia no es un concepto concreto creo que dentro de la envidia hay muchos tipos de envidia hay una envidia que yo incluso lo digo en mi espectáculo que gran parte de la emoción de la envidia tiene que ver con una admiración mal gestionada eso es por ejemplo pero gran parte hay una y luego hay una parte de envidia que es te envidio porque me gustaría estar donde estás tú y hacer posible que no estuvieras tú o sea quítate tú para ponerme yo y luego está la envidia a la que dicen como la envidia sana es como me alegro de que te esté pasando esto pero a mí también me molaría poder estar disfrutando de lo que estás disfrutando tú para mí esa es la envidia sana tú me llamas Alex ¿qué tal? y tú me dices tío pues estoy en una playa en Huelva haciendo eso y digo hostia qué envidia me da o sea no porque no quiera que tú estés en esa playa es la envidia de decir tío me molaría estar ahí contigo disfrutando de lo que tú también estás disfrutando como sumando es la envidia de decir entonces como la envidia creo que es un concepto como muy amplio la envidia mala 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 es la de pero incluso en la envidia sana si tienes la posibilidad de decir quítate tú que me pongo yo yo no yo ahí no lo haría no no porque en mi caso no va conmigo o sea sobre todo si es alguien que no sé si es alguien a quien quieres cuidado sí pero no sé si hay alguien que está disfrutando algo que se merece y que eso lo tiene pues porque y no está haciendo daño a nadie porque coño voy a quitar yo a ese chaval de la playa o porque voy a quitarle el número uno de ventas a fulanito de tal decir pues chico pues oye que guay pues mañana le tocará otro y al otro y al otro pero el quítate tú para ponerme yo no pero ponte que tú estás haciendo shows de comedia en bares y alguien que empezó contigo está llenando teatros pues ahí yo creo que tendrías esa envidia de te quito a ti para ponerme yo bueno pero tendrías que analizar por qué pasa por supuesto claro también te digo con esto quiero decir que me parece humano si lo gestionas bien el problema es la gente yo esto lo tengo muy trabajadito pero también porque desde la posición y desde como me ha ido tratando a mí la vida sobre todo laboral no me puedo quejar quiero decir yo no puedo tener envidia y esto puede parecer vanidoso pero es la situación súper afortunada en la que estoy es decir yo no puedo tener envidia de ningún cómico porque llene teatros porque porque yo no tengo problemas para hacer eso yo no puedo tener envidia de un actor porque hace pelis porque a mí gracias a Dios me llegan guiones entonces es más fácil claro desde una posición acomodada como en la que estoy yo pues es mucho más fácil no tener envidia es obvio tú has conseguido una cosa o sea muy extraña y se lo comentaba esto con Noemi Casquet te estuve hablando lo que pasa es que esa parte no quedó grabada porque hubo un problema con precisamente la grabadora el radio casquete ella me habló del estigma de las mujeres en el porno que las impide triunfar después en otras cosas que emprenden una cosa con la que yo no terminaba de estar del todo de acuerdo y ella por ejemplo me ponía el caso de Sasha Gray que Sasha Gray luego intentó hacer otras cosas después del porno con Vigalondo y con Lillabud y no llegó a despegar pero bueno aparte de que hay que ver el talento que se tiene en una cosa y el talento que se tiene en la otra el tema es que Sasha Gray es una de las actrices porno más valoradas más célebres de la industria entonces cuando has alcanzado la excelencia en algo no puedes pretender que de un plumazo de repente Sasha Gray deje de ser la actriz porno en la cabeza de la gente para pasar a ser la actriz o la DJ que me decía que me decía Noemi que era DJ también que pasa a ser la DJ pero en cambio tú alcanzaste la excelencia como monologuista tú fuiste sigues siéndolo uno de los monologuistas más famosos más seguidos y más aclamados de España pero yo a día de hoy si hablo con mis padres de Dani Rovira me van a decir el actor sí sí porque es verdad que con el fenómeno de ocho apellidos como que se abrió el rango de gente que te conocía yo me tiré toda la vida haciendo monólogos para que la gente dijera mira el de Paramount mira el del Club de la Comedia el de los monólogos 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 y cuando pasó el fenómeno de ocho apellidos de repente me di cuenta de hasta qué punto trascendió porque de repente yo ya no era monólogo monólogo yo ya era mira el de ocho apellidos el de ocho apellidos ¿por qué? porque se abrió el ratio a los niños a la gente mayor a hombres mujeres o sea de repente se abrió el abanico y lo que tú decías a ver obviamente el ser humano tiene derecho a pegar los volantazos por supuesto metafóricos que quiera en el caso de Sasha Gray y ha pasado mucha gente que oye me he cansado de hacer esto he tocado la excelencia y ahora me apetece hacer otra cosa es como no está bien ni mal es bueno la gente te conoce de una cosa y ahora pues te lo tendrás que currar para que la gente te ubique en otro sitio que si tienes talento al final lo podrás hacer pues cuántos actores han pasado a ser directores mira Hobbit Keucherian fue boxeador cómico tocó la excelencia luego cómico llegó bastante alto luego se puso a hacer poesías escribió libros y ahora pues este pavo pues tiene la capacidad no sé no sé claro a mí me decía no es que es el estigma de la mujer es que no es que eso es demasiado fácil y demasiado reduccionista hay un actor porno súper famoso que se llama Marco Banderas que él lo que quería lo que quiso ser siempre y sigue queriendo ser es Julio Iglesias quiere ser cantante claro y es un tío eh y no joder porque no tiene el talento el que sea su actor porno de la hostia y súper famoso y tal no significa que luego cualquier cosa que emprendas haya que prestarte la misma atención y luego supongo que se necesita un poco de tiempo y tiempo de tiempo para que porque al final tío que en tu caso no lo hubo en el mundo en el mundo del artisteo al final hay como nuevas eso suena fatal nuevas generaciones que se van sumando al consumo del audiovisual de lo artístico no sé por ejemplo uno de mis perros se llama Bullo este que está ahí durmiendo este se llama en un horapaco claro tú que eres de mi generación dirás hostia Bullo el portero del Madrid pues porque yo era muy fan ¿no? y claro ahora cuando digo Bullo mucha gente dice ah el del chiringuito este que es verdad que yo ya por el chiringuito no lo veo ¿no? es comentarista lo reconocen por el chiringuito y encima como que se ve que es como muy excéntrico y se le va a la puta olla pues como en el campo pero muy poca gente sabe que es portero de fútbol entonces al principio pues te pongo un ejemplo porque me ha venido ¿no? al principio la gente dirá hostia este que ha sido portero toda la vida ahora que hace comentando o Kiko supongo que ya hay gente joven que cuando ve a Kiko comentar el fútbol sí dice el comentarista dirá hostia que bien lo hace y yo veo a Kiko lo hace muy guay pero yo he vivido el Kiko futbolista entonces una cosa no quita la otra claro que yo te vea siempre como un futbolista no quita que de repente diga tío pues o yo que sé yo he visto a Kiko actuar y es la hostia pero luego no me extraña ver una peli donde la dirija él no sé que tenemos derecho al cambio y luego oye que tengas la suerte o no hasta qué punto has profundizado en lo tuyo hasta qué punto has llegado a ser el top quién fue ¿no? a ver creo que lo último Michael Jordan se metió luego a jugar al béisbol justo es lo que te voy a decir que creo que lo último que hizo Michael Jordan fue jugar al béisbol y nadie dice joder el jugador y fue lo último sí 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 y lo mismo era bueno pero claro bueno es que en este caso creo que hemos tocado un extremo es decir eres el puto Michael Jordan o sea no es que ahora quiero ponerme a cantar y quiero tener el mismo éxito que cuando yo no es que eras el mejor deportista de la puta historia bueno no sé lo de Sacha Gray pues quizá lo mejor es cuestión de tiempo es cuestión de que pase el suficiente tiempo como para que la gente las nuevas la nueva gente que viene se olvide de que es una actriz porno también es verdad que eso pues pase pero no con las mujeres pase igual con los hombres Nacho Vidal va a ser Nacho Vidal siempre Nacho Vidal da igual a la hora que resuente eso te iba a decir claro y yo el otro día le vi también porque creo que tiene una nena que es transgénero sí sí y ha escrito un libro y vi la entrevista y me pareció muy guay ¿no? y tenía un discurso muy guay y decía hostia y yo coincidió con él ¿no? en algún teatro de que él estaba haciendo una obra y luego íbamos nosotros y mola y yo escucho lo que tiene que decir Nacho Vidal pero no me puede culpar porque yo de repente o sea en la base de datos mía Nacho Vidal es el mejor actor porno el más top que ha tenido el mundo y luego lo de decir que eso es un estigma bueno lo que tiene Nacho Vidal ahí abajo es un estigma un problema una carga no pero que no es o sea un estigma haber alcanzado la excelencia en algo claro quiero decir es un problema si eso te impide triunfar en otros pero es que yo creo que no yo creo que el talento siempre se impone sí al final el que toca techo con algo y luego quiere hacer otra cosa no deja de ser una persona con muchas inquietudes y muchas capacidades y hay gente que se queda y como muchas veces me dice Dani no te da miedo a encasillarte en el tipo de cine que estás haciendo un poco comedia digo pues pues bendito encasillamiento si al final estoy haciendo algo que también mola y a la gente le mola no sé pero también bueno el trabajo del espectador también abrir la mente porque quizá esa persona que tú lo tienes catalogado como jugador de baloncesto o como jugador y de repente hace otra cosa a lo mejor si tú abres la mente de repente descubres una cosa muy guay en ese artista y decir hostia pues no sé tú hiciste un drama que es 100 metros sí ¿hubo algún momento en el que te dijiste a ti mismo joder no lo mío es la comedia o lo disfrutaste o dijiste no no aquí estoy como Dios haciendo esto lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo digo porque para ti seguramente era más sencillo y más en el sentido de que tenías que forzar menos esforzarte menos haciendo comedia y entonces es una marcha más hacer drama y a lo mejor hubo algún momento de estos de bajón que dices debía que haber seguido haciendo me pasó me pesó más la responsabilidad de que no era un drama cualquiera sino era un drama en el que tenías que crear en tu personaje una enfermedad tan jodida y que la tiene tantísima gente que es la esclerosis múltiple entonces era como yo tengo que encarnar en mi piel esta enfermedad a nivel emocional a nivel visual a nivel motriz a mí eso me pareció una responsabilidad muy brutal y segundo que yo estaba mi personaje estaba inspirado basado en Ramón Arroyo que es una persona que a día de hoy existe que nos hicimos amigos y que era parte también del rodaje ¿no? del asesor de de vez en cuando venía a ver alguna secuencia y imagínate ¿no? el peso de decir tío estoy contando la historia de este pavo y su familia y a mí eso me pesó más que el hecho de que fuera pero la peli está tan bien escrita porque es una historia tan real y todo es tan de verdad que luego no me costó o sea más allá de investigar cómo andaba de reunirme mucho con Ramón de salir a andar con él a entrenar de horas y horas hablando con él sobre todo absolutamente él me decía pregúntame lo que quieras lo políticamente correcto o incorrecto porque muchas veces la esclerosis múltiple que es muy complejo de explicar pero siempre te dicen los cuatro o cinco síntomas más políticamente correctos para decir pero luego hay un mundo fisiológico de la esclerosis que es muy jodido ¿no? a nivel de suelo pélvico a nivel de esfinteriano a nivel de morina que es como muy incómodo también y él me decía a nivel sexual y él me decía tío entonces claro cuando una persona te abre su casa te abre su corazón y te abre su enfermedad de esta manera pues la responsabilidad es muy grande para mí como espectador los primeros momentos de la película son especialmente duros el momento en el que se da cuenta de que las cosas empiezan a fallar el momento en el que no es capaz tu personaje atarse el cordón de los zapatos los palillos y luego el momento en el que estás sentado en la cama balbuceando por primera vez se me hizo duro en plan de que tuve que parar porque primer brote que le da sí porque no sé yo también soy muy hipocondríaco y vivo ese tipo de situaciones de otra forma bueno a ver la peli luego es muy positiva la peli luego tiene un salpimentado de humor muy bien hecho y muy necesario también porque si no entonces la peli no te la acabas y el mensaje de la peli es mega mega positivo pero entiendo que como espectador hombre si eres hipocondríaco dices hostia pues hay un montón de cosas que ya te limitas a ver en el cine pero te sitúa tío porque es que una enfermedad como la esclerosis múltiple te puede entrar mañana con 35 años o un ictus quiere decir que está guay vivir la vida pero ser consciente de que tu de que tu bolita está en el bombo también otra cosa es que tengas una o tengas 20 bolas dependiendo también del tipo de vida que lleves y demás pero una enfermedad como la esclerosis múltiple que es una cosa ahí no tiene nada que ver con que lleves una buena vida o no te puede dar un brote y tienes esclerosis y a tomar por culo viendo la película me acordaba de Paula Pereira que es otra de las protagonistas de lo que tú digas tiene un episodio del podcast y es una chica que padece esclerosis múltiple y viene a contarme su historia y la afronta con mucho humor y con mucha positividad entonces mola mucho escucharla y me fue explicando el proceso de cuando se dio cuenta de los primeros síntomas entonces yo la tenía ella presente todo el tiempo mientras estaba viendo viendo la película sí y he conocido mucha gente que tiene esta enfermedad porque la peli me lo ha dado y luego lo que tú decías a posteriori nunca sabes quién está viendo esta peli y de repente vas a un teatro y me viene mi hermano que es el que me lleva todo y dice oye hay una pareja allí una chica que quiere verte pues porque vio la peli de 100 metros y ella es una afectada no sé qué y de repente viene una chica y te explica que esa película la vio justo cuando estaba en la puta mierda en la etapa de no aceptación de la enfermedad me pasó una vez en Barcelona ahora mismo no me acuerdo el nombre pero si lo escuchas ya sabes quién es ella tenía que ver algo con los tacones de repente me hizo firmar sus tacones porque fue como que los quería poner en su casa en una vitrina como diciendo no me los voy a volver a poner más pero quiero ver esos tacones y luego se hizo el camino Santiago con su chico teniendo esclerosis y empezó a hacer camiseta o sea como que cada uno luego lo enfoca por donde lo enfocan pero él y esta chica claro me miraba y el temblor que tenía iba más allá de su esclerosis era un temblor de que estaba viendo a alguien que formó parte de su cura que fue ver esta película y tío tú no lo sabes y de repente has ayudado a esta chica y a gente que te enteras o no te enteras es decir tío esta peli ha ayudado y a día de hoy ahora que está en plataformas en Netflix y demás o sea la cantidad este es el auténtico éxito de esta película que de repente dice hostia tío que yo con esta peli he ayudado mucha peña esclerosis o cualquier otra enfermedad que al final es todo un poco lo mismo es decir es aceptarlo y como dice en la peli es una mala compañera de baile entonces es como pues no me queda otra que bailar con ella vamos a intentar pisarnos lo menos posible y luego cada uno tiene su discurso el discurso de Ramón que podía haber sido el título de la película que es su claim que es rendirse no es una opción sobre todo tenía mucho que ver también con las pruebas físicas del Iron Man maratones y demás pero por ejemplo en la peli había un actor Bruno Bergoncini creo que no me equivoco del nombre un actor catalán muy conocido allí que estuvo haciendo creo que la riera no sé qué que era uno de los actores de la peli que realmente tenía esclerosis múltiple eran de los chicos que tenían esclerosis cuando yo me daba el tratamiento estaba David Verdaguer y él realmente sí tenía esclerosis y claro yo he ido a alguna que otra charla donde él ha asistido y de repente él tiene también un discurso muy interesante sobre el rendirse o no él dice que empezó a vivir mejor con la enfermedad cuando se rindió porque al ser una enfermedad degenerativa al no haber una cura puede haber tratamientos que te pueden paliar puede haber tratamientos que puede hacer que te surjan menos brotes o que cuando los tengan sean lo menos dañino posible puedes hacer deporte pero el deporte no te cura esta enfermedad el deporte te hace sentir mejor igual que te hace sentir a ti solo que si tienes esclerosis y estás jodido y haces deporte pues obviamente notas una mejoría pero que el deporte y este chico dijo en el momento que yo entendí que esto era para toda la puta vida lo asumí como compañero de viaje no luchar contra la enfermedad dice yo empecé a ser feliz en el momento en el que me rendí y parece como que el discurso es otro pero bueno cada uno tiene sus motivaciones y para mí ha sido una película que a día de hoy me sigue dando muchas alegrías y ha sido el único proyecto o sea yo he llegado a vivir secuencias hay una secuencia donde a mí me pasó algo que yo creo que trascendió a todo el set de rodaje que fue una secuencia donde viene la que es mi mujer en este caso es Alessandra que desde aquí un beso y me parece la actriz total y es una de mis diosas y era el momento en el que después de la primera bronca y no aceptación del personaje él está con el pinchazo este con la aguja del tratamiento que sea y él no se atreve a ponérsela y es cuando se la pone ella y él se queda como en el regazo de ella y de repente es la escena del miedo del asumir que estás enfermo y que empieza tu primer pinchazo es como esto es real y tío fue una secuencia donde estaba Ramón recuerdo que estaba Ramón en el set y no sé ahí pasó una de estas cosas mágicas del cine que de repente yo de verdad que yo no era Dani o sea yo era Ramón y yo personalmente yo no actué yo sentí miedo o sea me metí tantísimo en lo que en lo que tiene que ser tío para una persona con su mujer con un con dos niños y decir hostia estoy enfermo para toda la puta vida tío y mi primer pinchazo es asumir que ya voy a estar medicándome o sea es un momento muy 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 de la película de los yo aún así la veo y se te pone la piel de gallina aún ahora recordándolo se nota y lo que se vive en esa secuencia para la gente que vea esta peli es verdad y claro por ende también se transmitió a Alessandra o sea fue un creo que ha sido una de las secuencias más bonitas con las que he podido experimentar con tu compañero de rodaje una especie de comunión como ya como mística más allá de lo actoral más allá de la técnica más allá de y de repente en el set tío se creó como una especie de silencio respetuoso de que todo el mundo estaba como y fue un rodaje donde nos reímos muchísimo creo que el que más pues también es verdad tú ruedas una peli de la y esto tanta pena que luego hice corte y dices hostia tío vamos a echarle una risa porque aquí vamos a morir pero sí pues fíjate aunque no haya sido comedia ha sido para mí ha sido la mejor experiencia cinematográfica que he tenido nunca la de 100 metros supongo porque soy una persona con una sensibilidad X y con soy muy sufrido entonces me cuesta relativamente poco ponerme en el lugar del otro y eso a la hora de hacer un drama te digo de verdad que a priori no me cuesta claro a la hora de rodar una peli lo que más cuesta es la normalidad hacer un personaje normal de repente una secuencia donde no sé te estás poniendo un café mientras estás hablando por teléfono de alguna cosa trivial eso parece que es muy tonto pero el buen actor es el que hace algo normal cotidiano y te lo crees a mí eso me cuesta más y de repente a mí me dices una secuencia donde tiene que pasar esto una cosa como muy rocambolesca y te lo bordo yo creo que sí no no es verdad es como a priori si lo piensas parece más fácil de hacer Jack Sparrow que un padre de familia por supuesto bueno no sé sin quitarle mérito a un personaje tan mal porque hay una creación de personajes muy guay no 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 cuidado que hacer Jack Sparrow sea más fácil no significa que seas Johnny Depp o sea que lo puedas hacer que puedas llegar a ese punto pero es como sí por ejemplo yo siempre hay como una caterva así de actores que yo siempre digo que trabajan tan bien la normalidad y la naturalidad que son verdad siempre pues como puede ser no sé o Eduard Fernández o Belén Ruedas o Ricardo Darín son gente que trabajan desde una verdad que dices tú tío que es que me lo estoy creyendo siempre todo todo el rato ¿no? y eso mola porque es mucho más difícil porque es como no sé si a lo mejor el símil como cuando estaba en el instituto o en la facultad ¿no? y había un examen y tú había 40 temas de los que te iban a entrar uno ¿no? entonces yo prefería que el profesor me dijera escríbe todo lo que sepas del tema 32 a que me diga el tema que mejor te sepas escríbelo claro yo prefiero que me diga hostia prefiero que me sea el 37 que tú ya como profesora entiendes que estoy haciendo todo lo que puedo pero a lo mejor puede que no sea el que mejor me sé ahora si me dices el que mejor te sepa me dejas en evidencia ya claro digo hostia tengo que bordarlo ¿no? entonces no sé si el símil es bueno o no pero prefiero que me pidas algo muy 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 concreto y te lo hago que no decir hostia Dani no sabes arrancar un coche y salir por cámara y digo no sé de repente y todo eso se aprende ¿no? bueno voy a volver un momento al germen de esta conversación que es cuando cuando tú pones esa historia en Instagram que yo ya quería ya quería que estuvieses en el podcast antes de eso yo desde casi yo desde el principio te tenía en mente pero fíjate como la cronología de lo que pasó en aquella ocasión tu tu historia llegó yo creo dos días antes de la publicación del episodio con Alejandro Dolina que no sé si conoces Alejandro Dolina es un humorista argentino que hace un programa que se llama La venganza será terrible que es delicioso es una pasada me suena Dolina sí estuvo en Coruña que lo llevó Luis Piedraita eso te iba a decir es el festival del humor sí ahora sí y entonces un episodio precioso una charla porque él es humorista filósofo poeta tiene todo eso a ver si acabamos pronto esta entrevista y me pongo a escucharla ah vale pues cerramos le doy al stop le doy al stop lo escucho con la velocidad doble te imaginas y Alejandro con Alejandro estuve hablando del desamor y de la caducidad del amor yo le preguntaba Alejandro tú crees que el amor tiene caducidad y él me decía claro que la tiene la tiene lo que pasa es que tenemos que jugar a que no a que creemos que no tenemos que mantenernos en que no la tiene pero la tiene pues eso pasó dos días antes de grabar o sea de ver tu historia en Instagram dos días después me encuentro con tu historia en Instagram dos días después me envían una noticia por Whatsapp de que tú habías roto con tu pareja ajá y la pregunta es no 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 primero la 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 coincidencia la coincidencia y después que el mismo tema que traté con Alejandro Dolina me gustaría ponértelo a ti sobre la mesa sí bueno el tema del amor es también como como muy amplio pasa como con la envidia dependiendo de qué tipo o sea el amor claro que el amor puede ser eterno obviamente ¿no? como como puede ser el amor por 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 una pareja por un amigo por un padre o por un hijo ¿no? lo que creo que cambia es el formato muchas veces lo que creo que cambian es las posiciones a las que se enfrentan esas dos personas ante ante un amor un cariño mutuo ¿no? lo que yo creo que está impuesto en sociedad es eso ya no sé lo que lo que dice Dolina que me parece me parece muy interesante lo que dice ¿no? que 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 bueno que 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 hacemos como que como que el amor tiene que ser eterno ¿no? como que fingimos porque por y yo creo que también estamos como como supeditados a ciertas etiquetas o a ciertos convencionalismos empezando desde el casarse o el tener hijos o la monogamia o el no sé qué o el no sé qué y es como mola también de repente tener la libertad de poder vivir el amor de la manera que a ti te dé la gana y si alguien quiere ponerle etiquetas que se las ponga pero al final lo que importa es el amor lo que es el amor o sea es un concepto como muy puro ¿no? entonces bueno con respecto a lo que ha pasado con Clara es bueno una pareja que se acaba como cualquier otra o sea no vamos a ser más especiales que nadie pero en este caso el amor va a seguir siendo eterno porque en nuestro caso hay mucho amor y hay muchísimo cariño y hay mucha admiración y hay mucho respeto y lo que pasa que bueno es como yo creo que en este caso el amor es como la energía que ni ni se ¿no? ni desaparece ni se crea sino que se transforma entonces es lo que es lo que estamos viendo ahora ¿no? una transformación de ese amor en otra cosa que sigue siendo amor pero desde otro sitio y y y también porque es que queremos seguir estando el uno en la vida del otro por siempre porque somos somos compañeros somos almas gemelas lo que pasa es que a lo mejor por empeñarnos en cumplir el formato que nos han vendido ¿no? muchas veces o de pareja o de no sé qué no sé cuánto muchas veces el empeñarte en eso puede hacer que ese amor sí que se destruya o se mancille o de repente pase algo feo que ya digas ¡ah! entonces antes de que pase algo así es como oye transformamos esto en otra cosa porque yo quiero seguir estando en tu vida y tú en la mía eso es obvio ya y y y y y más que más que pareja que lo hemos sido pues oye pues para mí ella es una torre cuando ves inside out del revés cuando al niño se le caen las para mí es una torre indestructible indestructible es un faro es una persona que que nos hemos cubierto muchísimas cosas en nuestra vida ya no solo a nivel de pareja entonces como que a la que una fórmula no termina de funcionar del todo o el nivel que tú quieres no es el mismo o pues para que la cosa empiece como a afearse pues es mejor cambiarlo de color ponerle otra cambiamos la posición reseteamos y empezamos esta relación desde otro sitio por eso creo que el amor cuando es de verdad cuando es de verdad ya sea pareja ya sea es indestructible si no no es amor si no es bueno incluso ha podido pasar de gente con la que estás mega enamorada y de repente rompes por alguna causa incluso jodida te ha puesto los cuernos de repente te ha hecho una putada no sé al principio sientes odio envidia decepción frustración el duelo pero yo estoy convencido que si estás trabajado a nivel emocional cuando pasa el tiempo o sea a mí ya no solo a nivel de parejas yo he tenido relaciones de amigos incluso laborales donde he vivido desencantos muy heavy pero muy heavy de decir hostia que guarrada me has hecho tío y duele y pasa su luto igual pero ahora pasa el tiempo y es como bueno a lo mejor esa persona ya no hay odio pero como ha habido tanto amor pues te permite te permite estar tranquilo y es como a lo mejor mi relación con esa persona no va a ser la de antes pero como ha habido amor de verdad hay un punto en el que bueno a lo mejor no te voy a llamar por teléfono pero me gustaría que te fueran las cosas bien y oye si en cualquier momento te pasa cualquier cosa necesitas cualquier cosa aquí estoy eso me ha pasado con amistades y relaciones de curro donde me han hecho guarradas muy heavy ha pasado el tiempo y es como porque era de verdad era una amistad de verdad entonces dices hostia al final el trabajo de empatía también es importante es decir hostia está muy guay tío porque incluso cuando te hagan la cochinada más grande del mundo es un trabajo muy guay intentar ponerte en el lugar del otro y decir tío que te ha llevado a hacerme esto una circunstancia puntual o de repente tienes una personalidad que yo no sabía pero por qué tienes ese sitio tú puedes tener la intención el tema es que llegues a una conclusión yo muchas veces que me han pasado cosas similares he intentado entender a la otra persona y no he sido capaz y eso es jodido y es jodido porque por un lado está la traición que es lo más horrible es terrible la traición en sí y por otro es la pérdida del amigo te ha traicionado y lo pierdes y encima claro es horroroso y encima tú me haces que tenga un hueco aquí que sí pero cuando haces ese trabajo de empatía para intentar entender por qué la otra persona te ha jodido la vida o te ha jugado una mala pasada o lo que sea claro también tienes que tener cierta información que si no la tienes claro porque el otro no te la da o incluso porque la otra persona ni siquiera sabe que le está pasando eso ¿no? entonces que no es el caso pero yo creo que para eso cuando hay mucho amor en alguna relación ya sea de pareja con tu padre mola mucho la comunicación porque cuando te comunicas constantemente puedes llegar a entender el por qué de cada cosa el por qué de cada comportamiento el por qué de cada omisión de cada silencio o de cada palabra ¿no? y eso eso mola mucho y eso por ejemplo nosotros como pareja sí que lo teníamos teníamos tantísima comunicación que bueno nunca hemos discutido nunca ha habido o sea hemos dejado la relación en un momento en el que seguramente estaríamos mejor que el 70% de las relaciones de este país por eso pero porque había mucha comunicación yo creo que es básico por muy diferente que sea de la otra persona si hay mucha comunicación y tienes siempre las cartas encima de la mesa y dices ah vale me has contestado así pero porque bueno es verdad llevas un día no sé qué estás con el problema este y resulta que bueno que te pasa esto con tu padre pues tío teniendo toda esa información entiendes que de repente alguien te haya podido soltar un exabrupto o que durante dos meses no te coja el teléfono tío no vas a coger el teléfono durante dos meses tío y hay gente que se enfada y ya está y pone la cruz no tío intenta entender qué es lo que le ha pasado a la otra persona tío no sé puede haber casos de maldad por maldad pero no suele ser lo normal no sé a mí eso me hace sentir como bastante más tranquilo y luego te ahorran muchos enfados tío es intentar entender al otro es decir por qué ha hecho esto es como cuando ves un documental y dices hostia tío lo que le están haciendo al cervatillo tío qué putada aparte es que la ley de la naturaleza pero dices ya tío es que el león tiene hambre y tiene cuatro cachorros y al final como tiene que ser bueno pues qué putada pero nosotros el ser humano tenemos esa capacidad de empatía y creo que se usa poco tío creo que es de las de las de los sentimientos la empatía no es un sentimiento creo que es una capacidad de las capacidades más importantes que debería desarrollar el ser humano tío la empatía el tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro y ponerte en el lugar del otro intentando sentir lo que el otro sentiría tú sabes lo que cambiaría el mundo tío si la gente fuera 100 gramitos más empática sería brutal porque al final es no desees al prójimo lo que no desearías a ti ya no te estoy diciendo que montes una ONG y te vayas de misiones simplemente es vive sin dar por culo al otro con que eso ya pasara con que eso ya sucediera tío ya pasa que por qué pasan los abusos por qué hay corruptelas por qué hay maltratos asesinatos y pues grandes estas causas porque tienes la cero capacidad de ponerte en el lugar del otro de empatizar con su sufrimiento con su incapacidad con su desazón con su hostia tío párate párate y ponte en el lugar del otro porque también vivimos en una sociedad del whatsapp en una sociedad del tweet en una sociedad del titular por eso me gusta mucho este podcast porque a mí me da la oportunidad de gente o que lo conozco o de repente que admiro mucho de tener una conversación de una hora o de dos horas hablando un poco sobre de todo un argumento con doble triple y cuadruple capa que creo que eso es lo que hace falta a nivel de periodismo a nivel político no hay discursos políticos ya desarrollados porque todo es muy rápido todo es el tweet incluso a nivel de amistad decir hostia siéntate con un colega y habla y que te cuente y entenderás tantas cosas tío es que si no tenemos pero claro para eso tienes que abrirte a tener la información y tienes que tener un ratito una hora con este tío pudiendo estar haciendo otra cosa o viendo una serie de Netflix que está guay pero tío es como eso que digo si cada persona a lo largo de cada día se ocupara de otra persona imagínate ¿no? pues yo soy Alex Fidalgo vivo en no sé dónde y tenemos un vecino que tiene tal problema pues yo voy a echarle una mano pues tío es como que la mitad del mundo ayuda a la otra mitad o sea haces como ese micromundo pero si lo extendiera obviamente geográficamente es complicado acceder a gente en Bangladesh ¿no? pero aunque sea en tu pequeño decir tío o si te ocupas decir pues yo cada día voy a intentar hacerle un favor a alguien o cada día voy a intentar hacer sentir bien a alguien pues con sentido del humor con no sé qué con una pequeña conversación hostia tío que no estamos hablando de que alguien transforme el mundo estamos hablando de que tú hagas algo por otra persona si eso lo extrapolas a una escala mundial es la mitad del mundo está ayudando a la otra mitad y eso está guay tío y eso es la empatía es eso tío o sea párate un ratito por eso yo esta gente que es que yo que sé que no que su ley motive es el odio la cultura odio la cultura del zasca tío estoy muy harto de la cultura del zasca y zasca y zasca y zasca se ha escuchado el zasca de Torrelodone y zasca es una cosa que ahora se le pide mucho a los entrevistadores también ¿no? se espera el zasca de tal entrevistador el zasca del otro es una cosa que yo no lo entiendo prefiero tener a una persona hablando conmigo tranquila y explayándose y sintiéndose en un entorno cómodo para decir lo que piense me parece eso más valioso para un oyente que el que tiene que estar en la defensiva porque está ante alguien que zasca y zasca y zasca y zasca hombre entiendo que a veces pues sí es necesario y de repente pues vas a entrevistar a alguien que que está incumpliendo con ciertas cosas y bueno el zasca no deja de ser a veces bueno yo tengo una información tú me respondes y yo te la arrebato con datos no sé cuánto no creo que sean zasca es un periodismo bueno es decir pues usted me está diciendo que estáis haciendo esto y resulta que aquí están los informes que esto no es así pum poh zasca no no zasca no o sea no zasca no es un periodista que está haciendo su trabajo y está intentando como se ha hecho toda la vida cuando se ha hecho bien que está intentando quitarle las bolas de la mentira al árbol pero de ahí y eso pasa mucho por las redes sociales que es como que aburrimiento por favor sabes una cosa que a mí me da mucha me da mucha lástima y es que el mundo no es justo es que la empatía en un entorno competitivo puede ser un lastre pero es que depende para mí un lastre sería no dormir tranquilo por la noche claro pero una persona que carezca de empatía duerme tranquilo por la noche claro ese es el problema ese es el problema y es por el por lo que diversos estudios muestran que los grandes ejecutivos estadounidenses entre los grandes ejecutivos estadounidenses gente que lleva empresas importantísimas gente millonarios hay muchísimos psicópatas integrados totalmente precisamente porque si tú o yo somos jefes nos viene en una empresa alguien que nos dice es que mi hijo está enfermo y ahora claro es una enfermedad larga y puedo yo mañana tendría que ir con él nosotros le vamos a decir por favor vete ya te cubrirá alguien despreocúpate porque eso va a ser así yo es que estoy convencido de que nosotros haríamos eso pero en cambio ahí metes a un psicópata integrado y va a decir pues te vas a tu casa meto a otra persona y a nivel de productividad sale ganando él total sí bueno tampoco cuando se nace así o bien por la psicopatía al final no tiene cura creo que la psicopatía es una cosa que naces ahí con un me he ido al extremo pero vamos gente con menos empatía bueno psicopatía social sí bueno existe eso es más complicado pero sí que hay gente que de repente está entre Pinto y Valdemoro o sea yo siempre digo que al final pasa como con las elecciones que al final todas las campañas se hacen para la gente que está dudosa entonces nosotros muchas veces digo el que está convencido está convencido nosotros por ejemplo a nivel con nuestra fundación que intentamos muchas veces visibilizar y concienciar pues un montón de temas de bueno pues personas en desventaja sea cual sea o los animales o el ecosistema o el medio ambiente y al final el que está convencido está convencido quiero decir yo ya tengo un círculo de gente que conozco de diferentes asociaciones de ecologistas que esta gente bueno le puedes contar mil cosas pero ellos ya están en el barco y luego está el extremo el que no te quiere escuchar entonces hay una serie de personas que creo que tienen la bondad por sistema pero son esta gente que ni funifa que no son hijos de puta pero tampoco hacen nada por no sé por arrimar el hombro en la sociedad más allá de pagar sus impuestos y oye cada uno tiene su hipoteca y su niño y demás pero yo muchas veces digo tío un par de horitas a la semana un voluntariado de algo que te mueva hostia eso lo puede hacer todo el mundo creo vamos supongo que habrá gente que estará mega pillada que tendrá que hacer tres trabajos y no le llega mierdas de sueldo pero sobre todo porque es que eso te hace mejor a ti o sea te repercute más a ti el hacer un voluntariado y dices tío es que esto por ejemplo falta mucha cultura de voluntariado por ejemplo en este país hay gente que dice sí, sí, no bueno yo doy diez euros a yo qué sé a médicos sin frontera y yo tirita de conciencia no es una tirita de conciencia que está guay que es preferible que sea a que no pero dice hostia y además de eso porque no te interesa porque no te no sé porque no dedicas dos horas de tu vida que ya no tiene por qué ser voluntario en una ONG sino decir oye pues yo estas dos horas las voy a dedicar a no sé es que pues es que hay tantas posibilidades tantas posibilidades mira ahora por ejemplo dentro de poco vamos a actuar a Lanzarote lo digo porque la acabo de leer esta mañana sí y hay una chica que me ha escrito que tiene una de esta de buceo dice tío Dani sería un placer para nosotros invitarte a hacer un un poquito de buceo que somos una empresa que lleva muchos años que papapapa y les digo bueno ya tío pero es que el día antes de la actuación también me da miedo ¿no? porque yo qué sé yo qué sé te pasa cualquier cosa alguna lesión alguna cosa digo hostia con el teatro ya todo vendido dice bueno no te pasará nada dice ah también vamos a hacer el sábado y me manda un cartel dice vamos a hacer una aprovechando una incursión ¿cómo se llama? es una inmersión vamos a aprovechar para una campaña que estamos haciendo de limpieza del fondo de los océanos que es ahora que estás buceando pues vas con tu bolsita y de repente me manda eso y digo hostia pues eso ya me interesa más con esto me vengo a decir tío es una peña que tiene su curro que son dice ¿qué necesidad tiene? pues de repente tío montan un grupito de 10 instructores de buceo dice pues hoy vamos a hacer una quedada para ir por este tramo de la playa de Lanzarote no sé qué y vamos a bucear pero aprovechamos y limpiamos un poquito pues eso o sea que tampoco es que digas tú os vais a matar pero ¿qué cuesta tío? imagínate que se lo hiciera todo el mundo a diferentes niveles ¿no? toda la gente que pasea por la playa yo ya no puedo pasear por la playa Alex tío porque cuando paseo por la playa para darme un paseíto no estoy tranquilo si de repente veo un vaso de plástico en la orilla o veo una colilla y al final lo que hago tío es que te vas a recoger hago una batida claro que no me importa pero es como hostia tío ya no digo que todo el mundo haga batidas con ir a la playa y no ensuciar ya valdría ¿no? pues eso digo tío y nosotros eso lo hacemos desde el desde el positivismo desde el contagiarte desde nosotros desde la fundación hacemos cosas para que la gente se enamore de esa manera de vivir y tío es que le puedes hacer mucho bien a mucha peña tío y luego eso te revierte te hace sentir útil te sube la autoestima el hecho de que estés con muy poco esfuerzo estés ayudando a alguien que lo necesita ya sea por yo que sé vas a un comedor social puedes ir a una residencia anciano puedes ir a dar clases a los no sé a los hermanos o los niños que están bajo tratamiento de no sé qué y no pueden ir al cole es que hay tantas cosas que se pueden hacer y a lo mismo tú uno tiene es que yo no tengo ninguna capacidad todo el mundo tiene la capacidad mi madre por ejemplo desde que empezamos con hace ya muchos años con el tema este de la fundación y el proyecto de quieres ayudar conmigo en Málaga que llaman la fundación 8 tumbados fundación 8 tumbados que es relativamente reciente que llevamos dos años y pico pero que nosotros llevamos haciendo por ejemplo en Málaga yo llevo ya 8 años haciendo un proyecto del quieres ayudar conmigo todos los años hacemos 10 galas en Málaga destinadas a 10 asociaciones entonces al final eso se contagia tío y por ejemplo mi madre que es una buena señora pero que nunca había hecho nada más pues mi madre ahora es voluntaria es una asociación que trabaja en el materno oncológico de Málaga entonces pues nace de unos padres que tuvieron a sus niños durante muchísimo tiempo hospitalizados y eso era un drama y no había nada ni payasos ni ludoteca ni biblioteca ni había actividades para los niños era lo que estos padres se curraran entonces cuando los niños se pusieron bien dijeron empatía se pusieron en el lugar del siguiente padre o el siguiente niño que entraría con esta enfermedad entonces dijeron tío no queremos que la gente lo pase tan mal como nosotros y de repente se han convertido en una asociación maravillosa donde han hecho una ludoteca tienen un montón de voluntarios sacan a los niños cuando pueden de excursión consiguieron llevar a un grupito a Euro Disney y de repente hacen verbenas recaudan fiestas no sé la hostia y mi madre pues quiso ser voluntaria dio un par de después de ver lo que tú hacías dijo yo voy a aportar también lo mío ella venía al teatro hacíamos merchandising donde vendíamos tazas y demás y todo era destinado a esto y de repente ella decía pues me pongo yo aquí venga y voy vendiendo camiseta a la salida del teatro venga no sé qué de repente conoce a las de la protectora de repente conoce al presidente de la asociación síndrome de Down de repente conoce a Boy el día ese vienen los niños los voluntarios el día de la actuación claro se empezó a empapar de todo esto y al principio le daba mucho miedo decir tío es que claro ir a una planta de oncología infantil donde hostia es muy duro al final el tema de los niños es de una sensibilidad extrema la enfermedad de un adulto puedes llegar a asumirla pero la de un niño es como hostia qué putada y mi madre decía ¿cómo voy a ir? qué drama yo voy a ir allí a animarles a jugar con ellos y al final y los tres cuatro primeros días obviamente lo paso muy mal pero qué es lo que tiene que hacer mi madre ir allí estar en la ludoteca y jugar con los niños a juegos al conecta cuatro al no sé qué a dibujar mi madre que súper se inventa cosas ¿a qué se dedica tu madre? ¿a qué se dedicaba? mi madre ha sido siempre directora de hogar que es lo que yo directora de hogar vale lo que me gusta llamar como mamá mi madre se ha dedicado a criarnos a nosotros cuatro y a tirar la casa para adelante mientras mi padre se partía el lomo currando ¿cómo se llama? bueno mi padre curraba y ganaba pelas y mi madre curraba para que ¿tu padre en qué? mi padre en principio ha currado de muchas muchas cosas mi padre ha sido de profesión superviviente ¿no? o busca vida ha sido camionero compraventa de coches ha conducido autobuses ha estado en un kiosco de avideza y al final entró como de seguridad en lo que era la caja de ahorros de Málaga que luego hace muchos años se fusionó que era se fusionó en unicaja que es un poco entonces mi padre pues entró como seguridad y de repente fue cogiendo responsabilidad y bueno se tiró pues no sé por lo mejor 30 o 25 años trabajando en en esta entidad sí y y así ha sido y por lo que decía mi madre aparentemente no tenía ningún mi madre decía que yo no sé que no tienes que saber y no saber es ir ponerte con unos niños a jugar como harías jugando con tus nietos claro porque hay quien está en la posición en la que estuvo tu madre al principio y dice pero yo que voy a aportar yo que tengo que dar a ellos con esto que yo soy mi madre obviamente está ayudando mucho a muchos niños pero pero hostia yo le he notado el cambio a mi madre de repente como que tiene un carácter ya como súper bueno relativiza mucho los problemas porque mi madre ha tenido que vivir de ir una semana y ver que que Pepito ya no está pues porque no porque no lo ha conseguido hostia de repente te vas a cabrear porque la de la tienda ha dicho claro mi madre de repente ha aprendido a relativizar mucho los problemas y yo estoy convencido que su autoestima ha subido muchísimo porque de repente no sé con 60 años verte útil te sientes que estás haciendo algo importante y que esa gente seguramente a tu madre la tenga en un pedestal es decir te valora también se lo pasan muy guay con ella y bueno supongo que luego bueno aprenderá que luego si llega a casa y pues alguna llorera se habrá pegado supongo pero el momento en el que está allí claro mi madre unas putas castañuelas y los niños se lo pasan genial con ella entonces lo extrapolo a todo el mundo es decir si es que no sé con que tenga cariño y amor que dar no tienes que estar hombre si de repente eres psicólogo o eres nutricionista o eres médico y dices hostia pues yo voy a ser voluntario en tal asociación y voy a aportar mis conocimientos pues de puta madre o de repente dices que soy electricista pues tío a lo mejor tu voluntariado puedes echarte dos horas en tal asociación y arréglales las ñapas porque no tienen un duro quiere decir tus capacidades ponlas a merced del que las necesite y si no sabes hacer ninguna cosa concreta hostia dar cariño y hacer compañía lo sabe hacer todo el mundo que no me vengan no sé si es la religión budista la que dice que la felicidad está cimentada en ayudar a los demás sabes de que el camino para llegar a la felicidad es el ayudar a los demás claro que eso es amor yo creo que casi todas las religiones si te vas a la idea más pura 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 de todas todas llegan a lo mismo que es el amor ayudar a los demás que es es un signo de amor empatía que es un signo de amor querer al prójimo como os he querido yo o quereros al prójimo como a ti mismo eso es amor el problema es que algunas religiones te dicen que la felicidad es una recompensa que tú te vas a ganar el día que te vayas por haberte portado bien en cambio el budismo no sé si es el budismo imaginemos que pero una religión dice que la felicidad es alcanzable ya no tienes que portarte bien porque luego el paraíso te está esperando sino que la puedes alcanzar ya a través de las de las buenas acciones para con los demás no del respeto a Jesús y a sus pilares y sí pero fíjate ya uno cuando cuando ya crece y empieza un poco a relativizarlo todo llega un momento en que digo yo qué sé yo siempre digo este discurso yo tengo un colega ficticio vale me lo invento Miguelito sí de repente Miguelito es voluntario conmigo en una asociación de lo que sea yo qué sé de gente con parálisis cerebral y estamos de voluntario vale y Miguelito lo hace pues porque es cristiano sí y de repente su fe en Dios y en lo que pueda venir después o de repente es como y él lo hace porque tiene fe en Dios y lo hace y aparte también porque es buen tío y buena gente y lo hace y yo a lo mejor no soy creyente pero es que me suda el cigüero las razones las razones por las que tú lo hagas la cosa es que tú estás a mi lado remando en la misma dirección tú lo haces por una fe en Dios y porque tu religión te enseña que tienes que ser bueno con el prójimo genial yo lo hago por una justicia social el otro lo hace pues porque tuvo un hermano así y no tuvo la misma suerte y de repente pues da igual las razones la cosa es que las acciones vayan encaminadas hacia un sitio bonito que es ayudar al otro a mí las razones me dan igual es como dice no es que yo tengo una religión que si me tiro toda la vida ayudando a la gente me voy a reencarnar en en Brad Pitt y ese es mi motivo me suda me suda el ciruelo cual sea tu motivo o sea si tú te lo crees y a ti te ayuda genial la cosa es que la acción lo pragmático lo que se puede tocar es que tú vienes todos los días conmigo a arrimar el hombro si lo quieres hacer porque crees en Doraemon me parece estupendo que me da igual me da igual el motivo el motor puede ser el que sea la cosa es que lo hagas si realmente el punto de egoísmo un egoísmo bueno y sano y positivo en este caso pero el punto de egoísmo yo creo que es compartido que es lo hago por algo que me repercute a mí es decir porque me siento mejor porque es una forma de redimirme porque en el pasado no ayudé a quien lo necesitaba porque mi religión me dice que es decir siempre está ese punto de egoísmo sano de yo recibo algo también claro es que el concepto altruismo si tú no sé como lo pondrás en la RAE pero bueno el altruismo es como esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio no existe es que no existe es que aunque yo haga las cosas sin esperar nada a cambio simplemente el saber que le he mejorado la calidad de vida a una persona ya es recibir algo el que te dé un abrazo ya es el que te diga gracias ya es el que duermas tranquilo esa noche o sea qué mejor regalo qué mejor contraprestación que dormir tranquilo decir tío hoy le echo la vida un poquito más fácil a alguien por ende el altruismo como tal creo que está a la altura del unicornio del yeti la entelequia y de la utopía la entelequia sí claro pero está bonito está bonito pero siempre recibes algo a cambio yo desde que tenemos la fundación o desde que estamos metidos en mil historias de estas tío lo tengo que confesar yo recibo muchísimo más de lo que doy sobre todo cuando te das cuenta que con con qué poquito de repente le puedes alegrar el día a una persona tío es que es heavy la fundación la creasteis Clara y tú sí y Dani Solano que es un amigo mío desde los 13 años que que bueno él se encontraba en Málaga se había quedado parado bueno una situación complicada tenían un niño estaban otra vez embarazados y demás entonces fue un momento en el que se juntaron muchas cosas se juntó el que Clara y yo ya llevamos un tiempo haciendo un montón de cosas a ese nivel y claro Dani encima él había estudiado económica que podía aportar también claro que podía aportar porque claro él le había llevado la gestión de una de una empresa guay de electrodoméstico y demás y bueno al final por la crisis por lo que le pasó a todo el mundo y se juntaron varias cosas y bueno fue una conversación que tuve con con Clara ver un poco en qué consistía crear una fundación y luego hablé con Dani es decir tú estarías dispuesto a acoger a tu familia y venirte a vivir a Madrid y digo mira la propuesta es esta digo sería que tú fueras para hacer una fundación hay que mínimo tiene que haber tres patronos que somos los tres yo soy el presidente Clara es la vicepresidenta y Dani es gerente secretario todos los restos de los papeles los tiene pero me dijo que sí que se pondría las pilas fue un año duro porque tardamos casi como un año en crearla y claro es un año en el que hay una persona que está en Madrid currando sin ningún rédito porque claro hasta que la fundación no te ponen el último sello no puede haber una persona currando en esa fundación él tiene ahora su sueldo pues como cualquier persona que curra en un sitio así pero sí la hicimos entre los tres y eso llevamos ya dos años y pico y por lo que te digo sí hombre tener una fundación es como a niveles de tiempo energía gastos es como tener una empresa solo que no que económicamente no te repercute en nada pero hostia decidimos hacerlo tío y hemos recibido tantas cosas tan chulas hemos hecho cosas muy chulas es como una empresa dedicada a ayudar a diversas causas a las causas que se presenten o que tú encuentres que tú digas por ejemplo ponte que conoces a alguien que tiene un padecimiento que tú desconocías o con el que no estabas familiarizado y dices tengo que hacer algo y ahí tienes la fundación mucho tumbada nos tuvimos que sentar porque a día de hoy ya hay mucha gente que conoce la fundación pero hay mucha gente que se cree que solo es un tema de animales porque es verdad que yo a nivel de con los perros y demás hay mucha más visibilidad con cosas que hago en el hormiguero en protectora en mis redes sociales pero claro nos sentamos los tres y obviamente a mí el tema de los animales es una cosa que me duele especialmente y por ejemplo Clara el tema del medio ambiente es algo que le duele muchísimo también y nos duele que a la gente no le duela porque como el medio ambiente no tiene cara ni tiene carita de cachorro ni tiene cara de niño triste el medio ambiente parece como nuestra última puta mierda de prioridad y luego obviamente las personas en algún tipo por lo que sea en estados desfavorecidos ya sea por enfermedad ya sea por por estigmas ya sea por una descompensación social económica entonces claro dijimos tío si tú te pones a mirar las fundaciones todas tienen como un fin muy concreto y nosotros dijimos si es que tío es que nos gustaría currar en todo esto claro tuvimos muchos problemas a la hora de poner los fines en los estatutos y estas cosas porque claro luego hay una especie como de no sé de truco gramatical donde en una misma línea pudimos poner y al final nuestra fundación es su objetivo es dar visibilidad y recaudar fondos para toda asociación no gubernamental o fundación que trabaje con personas animales o medio ambiente es decir todo everything eso por eso porque de repente te llega un proyecto súper bonito y nuestra fundación es de animales y de repente llega un proyecto que no tiene que ver con animales pero es una cosa linda pues nos daría mucha ¿qué quiere decir? que también la demanda pues tú tienes una fundación diciendo nosotros ayudamos a los somos una fundación que ayudamos a las colonias de gatos punto entonces obviamente el que tiene una asociación con Alzheimer pues ni te va a molestar claro pero como lo hacemos todos es verdad que hay un trabajo que frustra mucho y es duro porque obviamente casi al 95% de las cosas que nos piden tenemos que decir que no porque no damos claro para una persona como tú esto lo hablé con un cómico gallego al que no sé si conoces que se llama Sosantónio Touriñán en Galicia es una superestrella está haciendo cosas también ya ha hecho aquí con Julián López una serie para Movistar Ajusta antes de Cristo en Galicia es una superestrella y claro tiene que empezar a decir que no a muchas cosas que incluso en ocasiones él me decía que se aprovecharon de él por temas de estos de benéficos shows benéficos y tal y yo le decía joder y tiene que ser duro también tener que decir según qué cosas no pero es que bueno y forma parte también del trabajo interior de uno es decir es que tampoco puedes estar en todo entonces uno de los motivos de crear la fundación era porque claro al final como artista daba palos de ciego y dice y por qué un día te ofreces a presentar la gala me lo invento la gala de no sé de yo qué sé la asociación de usuarios con trastorno mental para recaudar fondos y te ofreces ahí en Sevilla a hacer algo y de repente ahora dices que no en Granada a la asociación Down dice porque uno sí porque otro no yo hubo una época donde mi criterio era decir mira yo todo lo que haga lo voy a hacer en Málaga pero por seguir un criterio si soy de Málaga venga pues y ahí fueron cuando empezaron las galas de Málaga y que hemos currado con 12 asociaciones diferentes de toda índole y bueno ahí por lo menos era pues oye te llegaban de Sevilla una petición y decían lo siento de verdad pero es que algún criterio tienes que llevar porque te estoy hablando de que a día de hoy entre mis redes sociales entre lo que le llega a mi repre entre lo que llega a la fundación y supongo que lo que le llegará también a Clara al día te puedo calcular que son unas de toda índole 100 peticiones 80 al día me estás hablando sí al día desde se me ha perdido el perro pasando por mi hijo tiene tal enfermedad y es muy fan tuyo y me molaría tener un vídeo pasando por somos la asociación de yo que sé de drogodependentes de no sé dónde y vamos a hacer una gala y nos molaría que la presente y habrá varios filtros primero que dices vale este caso me interesa vamos a ver si esto es de verdad y es hay muchos hay muchos filtros pero luego llega un momento en el que bueno filtros y circunstancias es decir porque es que ni Clara ni yo nuestra profesión es la fundación claro ella es actriz y tiene sus proyectos sus películas yo igual y llega un momento en el que también hay un punto de decir nosotros podemos dar el tiempo que podemos hay veces que de repente estamos tres meses a saco pero hay veces que nos vamos a un rodaje dos meses y no podemos asomar el pico por la oficina entonces el criterio es muy complicado al final es un feeling de los tres lo que Dani de repente si ve que es una petición que es viable nosotros por ejemplo tenemos un formato que es improvisiado que es un espectáculo de impro que en su día pensamos que ese espectáculo cada vez que lo hiciéramos sería para donarlo entonces empezamos a crear como una fórmula que empezó a ir muy guay que es pues imagínate la asociación de una no sé mira esta la hicimos hace poco en Sevilla Proemaid es una asociación de bomberos y no sé si polis también pero bueno sobre todo que son como proactiva open arms pero son de Sevilla y que se van a Lesbos a rescatar y hacen un montón de campañas y bueno ayuda al refugiado pero sobre todo desde el punto de vista marítimo y salvamento pues tío nos escribieron no sé qué y nos daban la posibilidad de que a través del ayuntamiento nos cedieran gratis en Alcalá de Guadaira el auditorio entonces dijimos vamos con nuestro espectáculo a una ciudad donde lo que se recaude va para una asociación de esa ciudad entonces el ayuntamiento se enrolla y no nos cobra el teatro entonces el dinero que nos ahorramos del alquiler del teatro es un dinero que va para esta asociación de tu ciudad entonces es como una especie de fórmula perfecta tú como alcalde independientemente del partido que sea tienes que ser muy torpe para no decir oye el ayuntamiento pone nos ha pasado ahora en Málaga siempre estábamos en el teatro Alameda ahora Antonio Bandera lo ha puesto en obra y hemos tenido que ir al Cervantes que es un teatro muy tocho y que es un teatro pues que alquilarlo cuesta una pasta ¿qué pasa? pues que las cosas como son pues el alcalde hace un año cuando tuvimos este problema le llamé y me dijo no te preocupes os doy estas tres fechas para el Cervantes y el ayuntamiento paga el alquiler del teatro ¿qué pasa? que todo lo que se recauda va para 12 asociaciones maravillanas claro, claro entonces esta es un poco la forma entonces muchas veces el criterio es si de repente viene al mira estamos ahí ahora pendientes que este año no ha podido pasar pero en en Vigo en Vigo se pusieron en contacto con nosotros amigos de Aterra porque es muy difícil también encontrar asociaciones que ocurren con el medio ambiente y luego es muy difícil que la gente colabore con un motivo así hace poco Clara hizo una maratón de spinning de cuatro horas y guay la gente se apuntó se recaudó fondo pero por fin pudimos hacer algo medioambiental que es bueno pues una protectora y santuario que hay aquí en Collado Mediano de repente se ha dado cuenta que hay un tramo del río del Guadarrama que está súper contaminado donde echan la basura chatarreros y de repente está contaminando el agua está contaminando la flora la fauna todo lo que hay allí entonces ellos hicieron un proyecto para ir a limpiar ese tramo e incluso para concienciar a las escuelas y los colegios porque era un conflicto de municipios esto te pertenece a ti papap bueno pues sí nos pareció un proyecto súper bonito y lo hicimos y Clara de repente pues se hizo una una cuádruple clase de spinning vino mucha peña entonces bueno es sobre todo que la petición sea guay o sea que sea algo que de repente nos mueva y que de repente exista una posibilidad pragmática de lo de amigos de Aterra pues eso ¿qué pasa? pues yo sé que si me ponen ahora que es tan famoso al alcalde de Vigo decirle tío es que el auditorio si vamos por privado y lo alquilamos nos cuesta pues no sé me lo invento 5.000 pavos alquilar el auditorio entonces tío vamos a ir allí te vamos a llenar el teatro el auditorio dos funciones y el caché artístico de Clara y mío lo vamos a donar a una asociación que es vuestra que seguramente se currará los cortafuegos o se currará lo que se tenga que currar para que a lo mejor este verano tengáis menos incendios o sea a mí me parece una fórmula como entonces esa es una fórmula que si podemos hacerlo nos mola y luego bueno hay de todo de repente viene una empresa y dice oye vamos a hacer esta acción y nos interesa que venga Dani y Clara o podemos pagar tanto para la fundación o de repente estamos también muy limitados con las marcas porque la fundación tiene una tenemos una filosofía de vida pues claro nosotros en la fundación pues somos por ejemplo veganos ya no solo por un por una conciencia de amor hacia los animales sino si te pones a a leer y a ver cosas al final es es intentar que el impacto medioambiental a través de tu alimentación sea el menor posible esta cantidad esta ingesta de carne que se está haciendo en el siglo XXI en España en Europa y en el mundo eso que se pasó de ganadería extensiva a ganadería intensiva esto es un esto es un mazazo para el medioambiente o sea no es sostenible el consumo de carne que hay a día de hoy no es para nada sostenible eso se explica en el documental Cospiracy en Cospiracy efectivamente que lo produjo creo que Leonardo DiCaprio bueno por ejemplo Clara y yo llevamos una alimentación vegana y luego bueno una vida relativamente vegana ¿comenzasteis a la vez con el veganismo? no ella siempre fue un poquito por delante de mí fue ella la que te instruyó en el veganismo bueno éramos los dos omnívoros de repente ella siempre se alimentaba también muy bien luego de repente a través de un documental que ella vio de los océanos y que su hermano es fotógrafo subacuático pues de repente ella comía pescado pero de repente pero ya estaba contigo en ese momento sí ese proceso era pescetaria al principio ella por ejemplo iba a un restaurante y preguntaba por ejemplo si el pescado era de pincho de anzuelo o sea si era de anzuelo o si era de arrastre porque decía bueno pues si la pesca que se hace es sostenible que es un tío pero y eso lo saben en los restaurantes saben contestarte eso si vas a un restaurante medio buenecillo pues sí obviamente si te dicen tenemos merluza de pincho pues te fías y luego obviamente eso repercute en el precio claro una merluza de pincho o un mero o un no sé qué pues no es lo mismo que siempre tenía ni idea esto fue su comienzo luego ella dejó de comer carne yo empecé a ser comedor de carne responsable he sido muy carnívoro toda mi vida muchísimo entonces de repente claro hay un punto también de que soy animalista ya la gente me conoce por lo de los perros pero la gente empieza como a acusarme entre comillas de especista digo esto qué es pues esto qué es pues el especismo es que de repente quieres muchísimo a tu perro pero una vaca pero participas en la matanza del cerdo y te la comes es lo que he sido yo toda mi vida y de repente empieza a haber como muchas incoherencias que es muy bonito cuando empieza a haber incoherencias internas pasa que como personaje público tuve que hacer un esfuerzo muy grande para que ese proceso interno no fuera acelerado por la presión mediática sabes que te quiero decir sí claro por ejemplo a mí me pasó una cosa que fue un poco putada pero bueno al final ser un personaje público también conlleva el que parece que tienes que ir ser el triple de coherente porque te ponen una lupa yo recuerdo que firmé durante dos años un contrato con lo de ya te como con gallina blanca esto lo sabe todo el mundo sí los noodles los noodles que en su día pues claro yo cuando empezaron a ofrecerme cositas de de public yo lo que tenía claro es que yo jamás iba a hacer publicidad de productos elitistas nunca me vería ni promocionando un Rolex ni un Audi ya no te digo un Porsche ni un Audi entonces claro era como tío pues por lo menos la imagen que tú quieres que te quieres dar y que se corresponde a como tú eres claro muy familiar entonces claro salió esto nos reunimos digo hostia gallina blanca es una empresa española guay tampoco tenía como todas las empresas tienen sus movimientos pero bueno en aquel entonces te hablo ya de hace años dice hostia pues han salido unos noodles unos ya te como no sé qué que valían muy baratitos y yo dije hostia tío si esto lo hubiera tenido yo en mi época estudiantes tío esto te salvaba y guay tiramos para adelante ¿qué pasó? que a los ocho meses fue justo cuando yo empecé a pasar este proceso en el que ya pasé de comedor de carne responsable que era comer menos carne pero por lo menos la carne que comías que fuera carne buena a nivel sobre todo por decir bueno por lo menos que el animal no haya sufrido no comer pollo de estos que no dejan ni que abran las alas en una jaula y de repente empecé a cambiar al vegetarianismo pero yo me encontraba en mitad del contrato con esta gente entonces para mí fue claro yo no podía decir oye que lo dejo porque al final me podría arruinar esto como tú rompes un contrato de esto y te buscas un lío económico entonces era como bueno pues vamos haciendo y guay porque lo que se lo que se seguía promocionando y de repente claro creo que llevaba ya como seis meses de vegetariano que para mí era como un logro y presumía mucho de ello porque era una cosa que me estaba costando pero estaba siendo una cosa como muy bonita un proceso muy bonito y claro me quedaban como no sé si eran dos o tres meses de contrato y claro pues yo tenía la obligación de volver a grabar otro anuncio y de repente ese anuncio era un unos ya te como que habían salido donde la voz en off o yo decía nuevo no sé cuánto con más salsa más carne y claro ahí dices hostia puta ya que hace porque claro a dos meses de que acabé el contrato claro tío es que rescindir un contrato así es un poco poca broma claro y solo por dar entonces claro ahí me tuve que comer y a día de hoy me lo sigo comiendo de repente yo llevo ya como tres años y medio sin comer carne llevo casi como dos años siendo vegano pero aún así la gente que te ataca sobre todo de ciertos lobbies utiliza claro de repente cogen cosas tuyas antiguas a lo mejor mi primera foto mi quinta foto de instagram es comiéndome unos caracoles o por qué porque yo no era y la gente utiliza esto entonces ahí te atacan y es como pero yo el cambio lo hice cuando lo sentí yo no lo aceleré pero claro de repente te encuentras con momentos de con esto vengo a decir que muchas marcas y muchas empresas quieren colaborar con la fundación pero por un bueno por una moral y por un por unos principios no podemos ya o sea yo hay ciertos refrescos que si en un momento dado me puedo abrir aquí una lata y me lo bebo yo en mi foro pero a día de hoy ni ni sería parte de no podría ser patrocinador campo frío con todo el cariño nunca sería patrocinador de la fundación ocho tumbado ¿eres vegano estricto? no estricto no o sea soy bastante fiel pero hay veces que cuando no te queda otra de repente yo que sé un viaje en avión el otro día pues fui a tuve que volver a Atlanta a rodar de hecho el mero hecho de coger un avión transoceánico ya forma parte de tu colaboración a la contaminación lo que pasa es que cuando o sea un vegano estricto no cogería un avión transoceánico es que claro mira hay un libro muy guay hay un libro muy guay que te recomiendo yo se lo recomiendo a los veganos más que a los que no lo son que se llama Hacia un futuro vegano el autor es un autor belga no sé si tengo el libro por aquí bueno no sé el nombre pero bueno Hacia un futuro vegano entonces claro él hablaba del tema del estricto o sea un vegano que sea estricto que es lo que te exige el que no lo es a la que tú dices que eres vegano la gente de repente juega a bueno para que no me mires a mí con lo que yo hago voy a atacarte a ti ya bueno y esa chupa de cuero y ese cinturón bueno y esto bueno y lo otro dice ya digo a lo mejor que soy un 80% vegano pues hostia pues he llegado a un 80% vale incluso decían es que el propio el mismo que diga no yo soy vegano y yo todo verdura ecológica ya pero incluso decía en el libro una cosa como muy exagera decir pero al final tienes que hacer tu propio huerto ¿sabes por qué? porque por mucho que tú comas verdura de un huerto hay una máquina no claro que pasa que pasa arando y cabe la posibilidad que mate topillos ya o sea como es que si nos ponemos así yo me refería a vegano estricto en lo que respecta a la dieta porque si no me equivoco un vegano estricto sufre un déficit de B12 alarmante mira tiene que suplir que pena que no lo tenga aquí me hice unos análisis el otro día en Madrid de esto un electro análisis de sangre de orina porque no me había hecho ningún análisis un chequeo completo desde que dejé de comer carne y fui justo el otro día a que me los vieran ya salieron y no sé qué a nivel de cardio guay tengo bradicardia que es como que pasa mucho con la gente que también hace deporte que tengo las pulsaciones muy bajas de repente me daba como 39 y me decía como el ventrículo izquierdo creo si no me equivoco lo tengo como un poco más hipertrofiado porque bueno bombea menos pero cuando bombea pega un bien todo bien y luego empecé a mirar porque yo le decía me interesa saber el tema de el hierro anemias vitaminas la B12 proteínas o sea la médico me dijo no he visto un análisis así desde hace muchos meses de bueno de o sea de fucking master pero tú huevo tomas no es que yo hablé con un endocrino sí lo escuché que él lo escuchaste y él me decía si hay un vegano que te dicen y se suplementa con B12 no sé qué te está mintiendo o sea cuando él está solito en su cocina se hace un huevo o sea porque dice que es imposible que un vegano estricto tenga unos niveles aceptables y saludables de B12 que no repercutan pues me encantaría me encantaría que me interpretaran los análisis pues yo tengo sí un botecito una pastita que es la B12 él te diría que me la tomo cada ah bueno si te suplementas con B12 pero claro como el que ah no no lo que te estaba preguntando claro como el que toma ceregumil yo por la mañana pues me tomo espirulina claro claro pero no claro que me suplemento no porque sea algo algo o sea no sé si hay veganos que reprochan el que consumas que sí tampoco se puede consumir suplementos si no te preguntaba eso si te suplementabas con B12 era simplemente eso porque yo tenía entendido eso que una dieta vegana conduce un déficit de B12 sí 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 claro porque al no consumir huevos y no sé qué más pero claro hay una pastillita que sintéticamente te lo haces y proteína pues ante la duda que no proteína vegetal hay a punta pala soja guisantes el cáñamo eso es no soy incluso el mismo tofu no soy ningún experto en nutrición no tengo ni zorra idea yo intento comer un poco variado el seitan creo que tiene el seitan pero que también y lo digo en el espectáculo este nuevo de repente nadie se preocupaba tanto por mi y mi salud hasta que no se enteran que soy vegano entonces de repente cuando dice que eres vegano este hombre no obviamente este hombre es una eminencia te hablo del cuñadismo de por la calle de repente todo el mundo sabe de nutrición y de repente viene fulano de tal y se empieza a preocupar por las proteínas Dani es que las proteínas tío a lo mejor me lo dice y pesa 120 kilos me dice tío pero cómo haces para el tema de las proteínas digo pues igual que haces tú cada vez que sales a la calle sin un desfibrilador tío intento sobrevivir o sea y si de repente hay alguien como este nutricionista ¿vale? o endocrinólogo que me parece una puta eminencia y obviamente sabe más que yo y de repente critica la dieta vegana como que no es tan saludable como se pinta yo puedo llegar a aceptarlo pero es que yo no lo hago por salud claro es que cuando en el momento en el momento en el que pongo encima de la mesa decir es que esto es un tema de conciencia personal profunda entonces ahí ni entra un endocrinólogo ni entra mariquilla de hecho yo creo que nadie es vegano por salud vegetariano aún hay quien dice soy vegetariano porque me parece más sano pero vegano normalmente bueno de hecho mira lo de los huevos pues el libro este hacia un futuro vegano mola porque también te relativiza mucho ¿no? es como chico porque es verdad que yo antes de ser vegano había cierto sector del veganismo que es muy fundamentalista y de repente te puede llegar a causar rechazo pero como pasa con muchos sectores que defienden algo a ultranza que te puede entonces no sé nosotros defendemos ahí un veganismo desde el buen rollo y es como si tú me preguntas guay pero que si tú y yo quedamos para comer y tú te estás comiendo un chuletón delante mía para nada te sientas mal o sea yo ni voy a pensar o sea no te voy a juzgar no te voy absolutamente para nada ¿cómo te voy a juzgar? si tú ¿cuántos años tienes? yo 34 yo con 34 años todavía comía carne como diciendo ¿quién soy yo? para crítica yo es un poco eso es decir si tú quieres que yo te cuente cómo es mi vida y cómo pues yo te lo cuento y te digo mira y te digo mira me he hecho unas pruebas y estoy de puta madre me siento mucho mejor he adelgazado 3-4 kilitos desde que soy vegano que eran como eran unos kilitos que para mí eran imposibles ¿no notas menos energía? o al contrario incluso te notas más me noto con más energía claro sí sí mucha más hombre obviamente de repente a lo mejor vas a gimnasio y a lo mejor no consigues el volumen por ejemplo que yo tenía antes y me he quedado más pero digo estoy de puta madre estoy de puta madre hay dos luchadores de MMA a los que yo admiro mucho sobre todo a uno que ya está medio retirado que es Nick Díaz los hermanos Díaz Nate Díaz y Nick Díaz y ellos defienden el veganismo porque son tíos que pelean como verdaderos animales y que no se agotan jamás de hecho por ejemplo Nate Díaz fue el primero en prácticamente podemos decir porque fue un poco una derrota un poco humillante en humillar a McGregor son estadounidenses estadounidenses pero de origen de ascendencia mexicana vale y el Nate Díaz fue el que se comió a McGregor en su primer combate ostras porque McGregor llegó un momento en que se quedó ya sin gas sin cardio y Nate Díaz es que da la sensación de que puede estar peleando cuatro días hay un componente genético digo claro pero para el tema del veganismo muchos dicen eso ¿qué pasa? que es que ellos dicen que son veganos pero tú luego puedes ver documentales y tal donde están comiendo gambas por ejemplo o sea lo que son realmente es pescetarios sí bueno es que hay mil categorías claro y está luego por ejemplo yo te he dicho lo de comedor de carne responsable que también se llama como por ejemplo reducetariano en este libro por ejemplo te habla este tío es un tipo de Bélgica que tiene una asociación muy potente y ha conseguido por ejemplo que en su pequeña población donde vive ponle lo que podría ser aquí Torrelodones ¿no? ha conseguido que a nivel de conciencia de ayuntamiento y de educación en ese pueblo en esa ciudad no se coma carne los lunes por ejemplo pero él lo dice dice yo soy vegano desde hace 20 años cuando era imposible pero a día de hoy no podemos atacar al que no lo sea porque decía aquí por ejemplo en Bélgica los reducetarianos o sea esta gente que de repente come una vez a la semana o dos veces a la semana carne ¿no? dice los reducetarianos en Bélgica hacen muchísimo más por el bienestar de los animales y por la ecología que los cuatro putos gatos veganos que estamos en Bélgica o sea que relativiza mucho y es guay o sea tú a mí me dices pues tío yo la verdad es que estoy dejando de comer un poquito de carne por salud y luego es verdad que pues yo es que no te voy a todo lo contrario y diré pues tío bienvenido o sea pues ya estás aportando algo ¿sabes? yo esto de los hermanos Díaz te lo decía porque demuestra que se puede llegar a ser un atleta de élite sin carne que esto era algo a priori impensable sí hombre a lo mejor antes era más complicado porque no había tantos estudios nutricionales pero a día de hoy ya no solo como élite sino ser una persona normal ahora es relativamente fácil si vives en una ciudad normal pues salir a cenar con amigos o sea normalmente ya ya hay más sitios ya no solo veganos sino que ya está empezando a proliferar el típico restaurante que tiene un par de opciones veganas que eso está guay también mola mucho ese restaurante donde tú puedes ir con cinco amigos y cada uno pida lo que quiera y cada uno de su padre y su madre y que tenga claro ahí está un poco también la lucha hasta ahí es una lucha muy bonita ¿no? de que vayas yendo tanto a un restaurante y vea que tú eres vegano y que siempre te ofrecen la puta parrilla de verduras y de repente el tipo diga pues mira Dani la próxima vez que venga me voy a currar yo que sé un tabulé con no sé cuántos o unas berenjenas rellenas y dices ole pues ese transformar es muy bonito también pero que sí bueno a ver yo que movida he hecho desde que soy desde que soy bueno no he hecho ninguna movida así tocha de física digo ¿eh? sí pero bueno yo que sé yo salgo a correr cuatro o cinco días a la semana me hago mis diez kilómetros me entreno o sea creo que fue la el medio Ironman lo hice siendo vegetariano el medio Ironman cuando acabó la peli de cien metros en teoría yo iba a correr el medio Ironman con Ramón y estaba todo hecho ¿no? entonces sí yo creo que el medio Ironman yo ya era vegetariano por ejemplo ¿no? hay un super atleta que tiene cincuenta años y parece que tiene cuarenta que se llama Rich Roll que también creo que es creo que es vegano creo que es uno de estos defensores del veganismo que demuestra que se puede ser un super atleta siendo que seguramente tenga que yo lo que sí creo es que se suplementan bastante sí bueno y que tengas que tengas que cuidar un poquito más la alimentación y estar más pendiente sí bueno pero que al final cada uno haga lo que quiera y si a mí me preguntan pues la consecuencia terciaria es que estoy de puta madre de salud pero que mi consecuencia es como si a mí me dicen tío pues vas a estar un poquito bajito de hierro que es una cosa y digo pues tío lo mismo me pesa más y poder luego ir por el campo y poder mirar a los ojos a una vaca y no bajar la mirada ¿no? no sé mira y perdona que dé un paso atrás pero a mí hay un tema que me interesa y cuando estoy con gente tan conocida como tú siempre intento ahondar un poco en la fama porque a mí me parece algo súper complejo que cada uno la vive de una forma diferente y que tiene sus cosas buenas pero tiene otras cosas que son bastante jodidas y vuelvo a esa noticia en la que hablaban de tu ruptura y te digo ¿cómo se lleva el que o sea una ruptura es dura per se? en vuestro caso por lo que tú me dices relativamente menos dura a lo mejor que el que te dejen que hablaba esto con Alejandro Dolina que el que te dejen es durísimo porque además la otra persona tú lo vives como una muerte ¿no? porque esa persona ya no va a estar más va a seguir su físico pero el alma de la persona que estaba contigo ya no va a estar pero a donde quiero llegar es a el que se haga una retransmisión de tu ruptura el que tú vayas a un kiosco y esté en las revistas poniendo que has roto algo tan íntimo algo que puede ser tan doloroso sí que se convierta un poco en mercadería ¿no? sí bueno forma parte de forma parte del circo y de cómo funciona o sea no lo voy a criticar porque es una es una cosa que obviamente se sabe qué va a pasar es decir bueno cuando eres famoso y estás con una pareja pues sabes que cualquier cosa que pase o bien si te casas o bien si te embarazas o bien si te separas bueno forma parte de lo que pasa que bueno nosotros al final lo hemos vivido desde nuestra final a quien tienes que darle explicaciones si tienes que dárselas es a tu familia a tus amigos y y saber que entre entre estas dos personas entre ella y yo está todo claro el resto bueno forma parte de un circo que ahora nos toca a nosotros pero dentro de dos semanas dos semanas le tocará a otro pero sí es lo que tú dices ya es complicado gestionar una cosa así siendo yo siendo tú claro que pues cuando encima trasciende como noticia a nivel nacional pues sí es un poco más jodido pero bueno forma parte del pack claro que tú imagínate una ruptura traumática una dolorosa una claro una en la que no haya habido un acuerdo sino que alguien te haya que alguien te haya roto el corazón que enciendas la puta tele y estén hablando de eso que vayas a al ultramarinos de mi pueblo a por huevos y estén las revistas al lado y veas el corazón así roto y en un lado esa chica que te dejó ese chico que te dejó al otro lado tú sí 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 supongo que sí que tiene que ser tiene que ser muy jodido en nuestro caso lo bonito es que pues lo que te decía ¿no? la energía y el amor ahora ha cambiado de forma pero nos seguimos queriendo igual o más o sea que en este aspecto es como bueno te pones ahí un traje un poquito impermeable y ya está no pasa nada lo importante es la verdad y todo queda en intimidad luego sí puede salir una revista y decir todo sobre la dice todo sobre ¿qué? pero ¿quién ha contado aquí? y luego las mentiras que seguramente se digan ¿no? sí bueno pero es mejor no entrar es como es como la lección que aprendí cuando los Goya ¿no? aquellos segundos Goya que que dijiste que no mereció la pena en ese momento en ese momento a los cuatro o cinco días cuando de repente empieza a llegarme toda la mierda retrasada retrasada en cuanto a tiempo ¿eh? no quiero juzgar aquí a la peña pero sí en ese momento yo me sentí de una manera que dije hostia pues a día de hoy no pero no dije que nunca más lo haría de hecho fue lo que pasó que al año siguiente dije pues la voy a hacer otra vez y la gente tío pero no dije no no yo dije que en ese momento no me mereció la pena a lo que me voy a referir es que cuando eres un personaje público y de repente por lo que sea las aguas pueden estar un poco revueltas lo mejor es no no asomarte no meter la cara en el volcán si sabes que en cualquier momento va a erupcionar ¿no? pasa mucho con las promos mira esto es una cosa de la que quiero hablar tío que la gente no la gente muchas veces no se da cuenta cuando hablamos ¿no? de la cultura del zasca este periodismo esta parte ¿no? porque confío y sé que hay periodistas súper bonitos que aman el cine o que aman lo que hacen y no van buscando el titular a costa de la imagen de la persona ¿no? pero por ejemplo yo cuando empiezo una promo a mí me da mucho miedo tío pues una promo de una peli es una cosa a la que tú estás obligado ¿no? es tu trabajo tú te pagan un dinero y dentro de ese dinero entran los ensayos las lecturas de guión las pruebas de vestuario de maquillaje durante el rodaje los dos o tres meses que dure el rodaje la disponibilidad y luego si tienes que luego doblar alguna cosa a nivel de audio que no ha quedado y luego cuando sale la peli tú estás obligado a hacer una promoción que una promoción puede ser más más larga más corta consensúa ciertas cosas con la productora pues bueno yo esta revista sí es periódico no esto sí bueno pero no deja de ser una semana donde de repente pues eso te vas a Leitmotiv te vas al hormiguero te vas a Onda Cero te vas a Lacer te vas a tal programa a tal otro luego hay un Junket que es una cosa que te pones que van pasando te pones en un hotel con el fondo de la película al lado y bien o te pillas solo o con la compañera o el compañero de turno y van pasando todos los medios sí y en cuestión de tres horas cada ocho minutos pasa un medio la agencia F pues no sé cuánto que a priori es para hablar de la peli 9000 preguntas se repiten se repiten y luego llega un momento donde te puedes relajar y es cuando de repente te preguntas sobre algo yo viví con bastante angustia la película de taxi a Gibraltar porque justo cuando se iba a estrenar la peli no hacía ni un mes de toda la movida con los taxistas y los VTC y encima el Brexit que también hablaba sobre eso que pasa tío que fue una una promoción que fue un poco campo de minas porque al final la gente quería eso y encima o de repente te preguntaban por las elecciones andaluzas y tenías esa sensación que ya has aprendido de que te hacen una entrevista donde hay 15 preguntas sobre la peli y la última te preguntan bueno qué opinas sobre las elecciones andaluzas el resultado y yo llegaba un momento que decía no esto no te voy a responder porque sé que este va a ser tu titular sobre una entrevista que habla para promocionar una peli qué pasa pues que muchas veces un tío de a pie de repente coge un periódico un tío que no sabe tampoco cómo va esto del cine no sé qué y de repente abre el periódico y ve que la actriz o el actor no sé qué un titular súper capcioso pretencioso y provocador primero no te lees la entrevista y segundo la gente se cree que esa persona se levanta esa mañana y dice voy a ir a la redacción del mundo a decir los catalanes no sé qué no sé cuánto o las mujeres no sé qué y me voy a mi casa y me vuelvo a acostar no, no es eso y es muy injusto porque de repente te tiras una semana promocionando una peli donde trabaja muchísima gente que un proceso de dos años para que luego a dos días del estreno saquen de contexto un titular y de repente lo que te decía boicot a fulanito de tal porque mira lo que ha dicho de Cataluña o de España o de esto o de lo otro y dices tío qué putada qué injusto tío y a mí me ha pasado una cosa que también te la quiero contar porque nunca he tenido el espacio y me parece que este es guay o sea a mí me llegó a pasar una cosa hace dos años que fue muy muy heavy o sea que la prensa si quiere te puede hundir por eso es el cuarto poder te puede hundir puede comportarse como una mafia y una cosa es que te saquen de contexto un titular que no deja de ser un poco tú eres periodista y al final bueno parte de las habilidades de un periodista es en una entrevista relativamente extensa buscar ciertos titulares que tú puedes decir tío es que este titular está sacado de la entrevista literal y dices vale pero siempre hay un puntito capcioso de sí hombre que el titular está sacas una frase de un párrafo de 20 sí mira a mí me pasó y tío a mí me jodió y fue la primera vez que sentí miedo con respecto a los periodistas fue hace un par de años me llama Silvia Barquero es amiga mía la presidenta de PACMA partido y asociación y concepto con el que yo estoy muy de acuerdo y colaboro con ellos y me parece que hacen un trabajo excelente para todos los que amamos a los animales y fue una fecha no recuerdo cuál en la que se hacía la manifestación esta de la abolición de la tauromaquia esta que se hace una al año a nivel nacional en Madrid donde vienen autobuses de toda España y es una cosa tocha y era un sábado por la tarde y me llamó Silvia Barquero el día de antes o por ahí que habían conseguido una entrevista yo digo no hombre a mí me da igual habían conseguido una entrevista en Te doy mi palabra Onda Cero Isabel Gemio yo nunca he entrado en el bueno no me molaba mucho el programa y era como bueno pues y no me apetecía yo de por mí mismo no iría a una entrevista a este programa puede que haya gente que le gustara pero de repente a mí no me bueno ya no existe no pasa nada no pasa nada sí pero Isabel sí y claro me dijo tío nos han concedido entrevista para hablar sobre esto pero que si puedes ser tú o sea que si te pueden entrevistar para hablar de esto y obviamente no lo hice por Silvia porque es amiga ni lo hice por mí lo hice por decir tío me parece una causa noble tío y bueno venga pues ya está lo hago y ya sabes que te vas a meter en un berenjenal ya lo sabes porque al final cuando eres una persona conocida y posicionada en según qué cosas al final la gente que piensa al contrario que tú sobre todo porque se beneficia económicamente de eso que tú de lo que tú no estás de acuerdo porque al final siempre son intereses económicos no es que ellos amen al toro bravo más que tú simplemente es porque porque es de los que comen ¿no? ya bueno entre la entrevista fue una entrevista de hecho tengo el corte por ahí que lo llegaste no sé 18 minutos 20 minutos hablamos de todo fue una entrevista muy conciliadora hablé del tema desde un desde un cero fundamentalismo desde el amor incluso hablamos de Víctor Jara hablamos de muchas cosas ¿no? y un momento en la entrevista donde de hecho yo la estaba haciendo en la cocina y y Clara tenía puesta la radio en el salón ¿no? y ella la estuvo escuchando y acabó acabó la entrevista ah que guay no sé qué muy guay fue una entrevista muy bonita por parte de Isabel ¿no? y luego miro ¿qué tal? dice pues guay tío la que ha sido muy bonita o sea como me parece que no ha sido el típico cañero de ¿por qué? no bueno pues al final yo creo que se convence más desde el amor que desde el enfado ¿no? bueno y de repente claro yo solté una frase dentro de un contexto que fue digo joder es que pertenecer al único país o a uno de los pocos países de Europa donde todavía se festejan fiestas donde se tortura al animal y no sé qué digo joder da un poco de vergüencita ¿no? incluso vergüencita dije ¿no? sí todo esto dentro de un contexto habiendo explicado pues claro cuando de repente ya no solo a mí fuera de contexto me sigue teniendo sentido esa frase pero vamos esto fue un sábado por la mañana sábado por la tarde el twitter de te doy mi palabra pues claro al final es titular y pum y el titular ya era un poco raro no recuerdo exactamente cómo era pero como bueno como si hubiese sido un poquito más agresivo era esta frase misma pero a lo mejor en vez de vergüencita la vergüenza y cortando algunas palabras bueno yo me fui el sábado de bolos por ahí y el domingo me volvía entonces estaba en el aeropuerto no recuerdo dónde y de repente empieza a ver ya no solo onda cero que fue como oye os suelto el titular os suelto el titular a ver si alguien la pilla y de repente se monta se monta el espolio y de repente ciertos periódicos digitales en twitter el titular era cuidado me da vergüenza ser español ¿qué te parece Alex? en un momento donde estaba lo de Cataluña también muy candente entonces hubo peña que lo cogió por otro lado me da vergüenza ser español pero ¿sabes qué es lo triste? me dices ¿qué te parece? ¿sabes qué es lo triste? que no me sorprende nada no me sorprende nada lo que me estás diciendo ya pero da mucho miedo muchísimo claro no 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 yo me vi de repente a mí como me dices como periodista ¿qué te parece? y te digo a mí no me sorprende nada lo que me estás diciendo es terrible se hicieron eco un montón de periódicos serios digitales te hablo de La Vanguardia por ejemplo y dije tío es que yo no he dicho esto me da vergüenza ser español titular ¡pah! y de repente se empieza a multiplicar todos todos y yo vi como que asomé Dani Rovira trending topic en el número 10 y ya luego artículos de opinión poniéndote a caldo la de Dios número 8 número 7 un colega que va a mí Dani tío y esto y esto gente con whatsapp Dani y esto y esto y yo dije hostia 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 pues tío ha sido un linchamiento a nivel de redes sociales ha trascendido en la radio ciertos comentaristas radiofónicos de cierto palo han llegado a insultarme a mí me ha llegado a pasar de ir por la calle por ciertos barrios de Madrid donde la gente me señalaba y me decía a mí me da vergüenza que seas español joder yo tenía dos dos estaba a punto de firmar dos contratos de public se echaron para atrás los dos incluso mandándole la entrevista es decir es que yo no he dicho esto uno de ellos pero tu imagen claro tío estaba a punto de Super López estaba como a no sé si a tres o cuatro meses de que se estrenara o de empezar a rodar ya empezó boicot a Super López de repente la españolidad porque claro de repente me llamaban independentista o sea primero la entrevista era por lo de los toros ya luego de repente claro como estaba la movida de Cataluña un andaluz independentista perdona esto como se come y empezaron a pegarme hostias por todos lados la gente de derecha los españolísimos la gente de los toros y al final tío viví durante dos meses que tuve que hacer perfil bajo porque realmente no vi peligra en mi carrera porque realmente hostia me la había currado lo suficiente como para que esto no trascendiera mucho más pero bueno dos contratos una denominación de origen de unos vinos y una marca de comida para perros que no hay y podía haber pasado que de repente estoy a punto de firmar una película o una serie o cualquier cosa y el productor dice es que mira como está el panorama que sí Dani que lleva razón pero a mí lo que me interesa es claro es la imagen es marketing es una empresa al final y obviamente ninguna disculpa ni ninguna aclaración por parte de nadie no se retractaron no se retractó nadie absolutamente nadie y da igual luego subí un tuit un comunicado de prensa porque ya ni Europa Press ni Agencia F quisieron aceptaron el comunicado de prensa entonces lo tuve que poner en mis propias redes sociales con el extracto donde digo lo que digo eso ya ni tuvo retweets ya a nadie le interesaba porque lo interesante y lo jugoso era que a mí me daba vergüenza ser español es trágico es una cosa terrible además sufrí mucho yo pensaba que estaba por encima de eso y de repente claro de tener que reunirme con una persona especializada en prensa imagen es decir tío que puedo hacer perfil bajo y sigue sigue haciendo tu trabajo pero al final sale dice cualquier cosa cualquier historia ah pues no te da vergüenza ser español pues te puedes ir yendo de España o si te da vergüenza ser español pero bien que cobras una película subvencionada digo a ver una película subvencionada yo no soy un subvencionado a mí me pagan por hacer un trabajo subvencionados estamos todos y claro y entras en una dinámica de decir hostia pero claro la impermeabilidad cada vez tiene que ser mayor hostia tío te da vergüenza ser español pues cuidado la parte que vas a hacer vas a ir dándole explicaciones a cada uno que te lo diga no mira es que escúchate la entera no muerdas no muerdas la mano que te da de comer que estás ahí por nosotros que nosotros te damos de comer digo a mí es una cosa que me toca mucho los cojones tú ponte a pensar todos nos damos de comer a todos porque por esa regla de tres y a mí me lo dice que no es el caso pero un taxista me dice hombre es que yo a ti te doy de comer digo yo yo a ti también claro joder porque yo uso el taxi porque a todos nos damos de comer a todos todos no es que yo trabajo en Seur y digo Dani no te portes así porque al final tú te debes a tu público y a mí alguna que otra vez me ha traído Seur un paquete a casa o sea que parte del sueldo que tú ganas también lo o yo he mandado paquete o sea estos cuñadismos que se sueltan que hacen muchísimo daño y pueden llegar a destruir porque fui yo y me considero un personaje y una persona fuerte y con muchos cimientos ya en esta sociedad y artísticamente hablando esto a cualquier otro ya o sea que fácil es destrozar la carrera de alguien por el puto clickbait es que es eso lo que te quería decir que esto que pasa que te pasó a ti esto que pasa en la prensa en general claro no me descontextualizaron a mí me tergiversaron es como si de repente estás entrevistando a un profesor de música y yo te digo pues sí soy profesor de música amo lo que hago pero sobre todo me gusta dar clase a los niños y me gusta ver cómo ellos aprenden a tocar su instrumento titular me gustan los niños y sus instrumentos yo no he dicho eso si coges esta palabra esta palabra esta palabra si juegas con eso matar al rey si esas son las reglas puedes hacer de todo pero lo que a mí me preocupa en un plano más profundo y que además no depende tanto de la malevolencia de los jerifaltes jornalísticos y de la prensa es el hecho de que mucha más gente va a leer lo que tú dices si el titular es Dani Rovira se caga en la puta que si el titular es Dani Rovira celebra la vida totalmente eso es obviamente lo malo lo malo se contagia la peste se contagiaba la alegría no ¿sabes? por decirte cosas como muy básicas y luego lo que yo digo cuando la mentira ha dado la vuelta al mundo la verdad todavía no se ha puesto ni los zapatos y esto es así y es como todo lo que viene después pero que nos pasa a nosotros al final yo también caigo yo estoy por Twitter o por alguna red social y veo un titular y digo ¡ay! y digo tío por eso es incluso con gente que te puedes llegar a esperar y y ha pasado y ha pasado con políticos que no son de mi cuerda y de repente le ponen un titular y yo digo espera espera que esto también le pasa a la gente del otro lado ¿no? es decir es un titular capcioso y digo pues tío por lo menos intentar leerse la entrevista entera porque tío un titular es que es que es muy peligroso entonces no sé hasta qué punto tío existe esa impunidad periodística de decir tío es que y a lo mejor ha sido un becario o a lo mejor ha sido alguien de una revista de un periódico digital que ha dicho oye a mí lo que me mandan es que que tire clickbait y yo cobro según el número de me gusta que ha tenido esta noticia tío ya pero es que detrás de esa noticia está la carrera de muchas personas y lo tuyo es un titular sacado de contexto pero hay directamente titulares que son mentira sí bueno claro obviamente mentira completa absoluta descarada flagrante sí 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 o sea hay un desprecio también por tu audiencia tus lectores tus espectadores a día de hoy de vamos a decirles no sé qué por eso creo que la parte bonita de las redes sociales es que tú eres tu tu red social es tu propio medio de comunicación de decir sí sí tú te puedes convertir en una fuente sí decir oye pues yo esto es por esto y al que le interese verlo yo cuando pasa alguna cosa así tocha de alguien o lo que sea aparte de leerlo todo y demás me voy a su red social me voy a su perfil a ver si ha escrito algo y de repente dice hay un comunicado digo hostia guay pues voy a leer a ver qué pone el comunicado de esta persona y aunque no me convenza o no me convenza o sea también jamás me verás verter o vertir o como se diga sí tío es que que existen los jueces tío esta es otra qué capacidad de juzgar tan a la ligera a mí eso cuando no tienes toda la información sobre todo a nivel público o sea yo me puedo estar tomando una cerveza contigo y somos colegas incluso podemos hacer humor negro podemos de repente destrozar a alguien pero por el mero hecho de reírnos pero porque es en un contexto en el que usamos ciertas herramientas para pasarnos los bien tú y yo pero no trasciende de ahí ya que yo te suelte un chiste de humor negro no quiere decir que yo piense eso pero lo estoy haciendo contigo que eres colega que tienes la misma cuerda del humor y lo mismo los dos somos voluntarios en un comedor social quiere decir que que no no tío yo estoy estoy de acuerdo a mí me parece una cosa súper preocupante y que además o sea me cabrea ya fuera de lo de lo moral sino me cabrea en plan de decir es que soy subnormales o sea me cabrea ya una cosa mía personal que es eso lo que tú dices la gente que se encarga de juzgar dice no tengo ni puta idea de leyes ni de derechos que lo voy a juzgar yo mira un ejemplo más voy a recurrir a uno menos impopular de algunos a los que podría ir porque levantarían susceptibilidades y tampoco quiero eso pero Morgan Freeman Morgan Freeman se juntaron no sé si seis mujeres siete mujeres o no sé cuántas este señor abusó sexualmente de mí este señor es un abusador sexual se llenó internet de ahí lo tenéis ahí vuestro actor admirado hijo de puta púdrete en la cárcel estos babosos es que lo que tenían que hacer es matarlos ni cárcel ni hostias no sé qué ¿qué pasó? todo era un tinglao montado por una periodista tal se desmontó el chiringo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? aún hay gente a lo mejor ahora mismo por lo que sea sale Morgan Freeman en la tele y a lo mejor mi madre me dice ay este es el que eso queda joder lo de difama que algo queda es que eso es una putada sí totalmente totalmente es una putada es una putada entonces aquí ¿qué es lo que puedes hacer? pues tío es como no sé al final por eso a mí me gusta potenciar al final el periodismo que lo hace guay y uno de los motivos por lo que me apetecía esta entrevista es porque he escuchado entrevistas tuyas eres periodista tío y tú buscas otra cosa tú no vives de los titulares tú vives de un podcast donde de repente tratas muchísimos temas en muchos temas eres bastante aséptico objetivo y yo por lo que ya te voy medio conociendo puedo llegar a saber qué piensas de una cosa o de otra pero eso no te redime no te impide preguntarle a este al otro no sé has tenido invitados bastante controvertidos controvertidos tío y es como pum pum podías haber hecho mucha sangre de algunas cosas y no lo haces pues por eso de repente digo pues sí ibas a hacer una promo y si puedes elegir entre dos programas o dos radios de repente al periodista del periódico A lo conoces y sabes que es un fan del cine que te va a tratar con cariño y que toda crítica que haga será profesional pues lo voy a elegir a él porque el otro día pues me sacó un titular súper capcioso y malintencionado entonces al final por eso hay que animar a la gente que sigue haciendo un buen periodismo que hay mucha pasa que muchas veces no interesa el buenismo no interesa hablar de algo de la peli pues tío vamos a hablar de la peli no de todos los conflictos que hay alrededor pero bueno es una lucha claro y al final como estás en el ojo del huracán la gente te mira con lupa y a mí la gente me mira con lupa en muchos aspectos o sea el tema de los animales el tema del veganismo que si el tema de esto que lo otro yo creo ahora mismo estamos sentados en tu casa que es una casa un poco que es bastante retiro está un poco alejado de todo el ruido de Madrid de todo y estoy seguro de que eso es con conciencia de me quiero largar quiero ir me quiero largar es como con el langui he hablado de la fama pero el langui está muy quemado entonces el langui lo que necesitaba es un planeta para él y es que el langui encima es el langui es como el langui es ese tipo de persona independientemente de él como persona a nivel físico es ese tipo de famoso que pasa como con Romay que físicamente es tan peculiar ya que cuando Romay entra en un sitio todo el mundo ve que es Romay y el langui le pasa igual entra en una silla se monta jaleo porque yo a lo mejor puedo entrar en un sitio con una gorra y disimulo me pongo una esquinita de espada pero el langui entra en cualquier sitio y es que la silueta del langui es la del langui como la de Romay como la de muy poca gente es como y él me decía una cosa que fíjate es muy tal pero su propia discapacidad o no sé si ahora la forma correcta de decirlo es discapacidad pero es otro problema añadido muy grande él decía que claro por ejemplo él va a un parque de atracciones con sus hijos y es que no es ahora no es que lo rodean claro y no puede escaparse entonces dice id vosotros claro tú puedes coger yo puedo dar una carrerita e irme yo voy de un punto A a un punto B y el truco está en bajar la cabeza pero claro él el pobre que anda como anda y que va con la silla dos por hora encima con niños y luego el personaje que transmite el langui independientemente de si eres papero pues es un tío de puta madre buenismo el que es tú fíjate él me decía es que ese es el problema Alex que yo le caigo bien a todo el mundo claro que yo caigo bien a todo el mundo y entonces todo el mundo te coge un cariño maravilloso y tal pero cariño que a lo mejor es ingestionable para ti claro la actitud con la que la gente se acerca al langui no es la misma con la que se acerca a Iñaki Gabilondo por traerte un ejemplo claro siendo los dos mereciendo los dos un respeto absoluto o a un cómico lo que le pasaba a Paco León cuando lo del Luisma me ha llegado a con no sé si Machi o María me ha llegado a contar y dice tío es que la gente veía a Paco León por la calle el Luisma el tonto y le pegaba claro 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 eso no te pasa con Iñaki Gabilondo eso no te pasa de repente con Luis Tosar incluso puedes decir hostia no me voy a acercar pues no molesta pero cuando eres una persona que has estado en casa que eres agradable que le caes bien a todo el mundo está guay pero la gente te puede matar de cariño también es como chico hazte cariño es verdad que es la primera y la única vez que has visto al langui pero ten en cuenta tío que el langui ve a gente constantemente entonces como hay un punto de saber respetar los espacios y el al final es como no no yo quiero mi momento ya tío pero lo que decía de la empatía a veces tiene no sé si ves al langui que está ahí con los niños y tiene 20 personas alrededor pues chico intenta tener un poco empatía y decir bueno pues renuncio a hacer una foto con él pero voy a dejarlo en paz porque mira tío está ahí como agobiado tú has tenido momentos de decir si pudiese dar marcha atrás no me habría metido en el cine no no me habría no verdad no porque yo creo que la época de mayor agobio ya la pasé o sea ahora no es como bueno yo creo que a ti te tocó o sea que estuviste tocado que cosas que cuentas la primera vez que cojo una tabla de surf me meto en nazaret y me viene la gran ola eso ha sido lo que me ha pasado entonces bueno ya pasó entonces ahora sé surfear y ahora y las olas no son tan grandes entonces ahora estoy intentando disfrutar de esto que me está pasando obviamente siempre hay momentos puntuales donde te meten en un embolado cuando tú lo único que querías es estar en una terraza bebiendote una cerveza mira el otro día pasó una cosa para que veas yo hubo una época donde me hacía fotos con todo el mundo luego cuando empecé con el agobio y empecé a tener miedo a la gente a la no sé qué empecé terapia y demás ves a eso me refería hubo una época yo creo que hubo un momento en que tú no me hacía fotos con nadie pero ni con mi vecino era como fobia la foto y ahora estoy en un momento en el que me he trabajado es decir me haré fotos siempre que el sitio lo dé o siempre que me apetezca o dependerá también de cómo te acerques yo tengo la decisión de decir si me la quiero o no me la quiero hacer independientemente de que te enfades de que no te enfades de que pienses que soy gilipollas porque ante el vicio de pedir la virtud de no dar entonces si tú de repente estoy en un contexto tranquilo tomándome hay ciertas reglas que cumplo estoy comiendo estoy comiendo estoy en un aeropuerto y hay mucha gente estoy en un sitio parado en Atocha hay mucha gente pues no porque al final eso es el efecto llamada ¿no? vale pero luego estoy contigo tomándome una cerveza en la plaza 2 de mayo y viene un chavalito de buenas maneras con educación y oye perdón no me importa a veces según donde estoy digo vale pero no me la subas a ningún lado voy cambiando ¿no? pero fíjate para que veas que yo no me gusta molestar estoy en Albacete teníamos una gira y estoy hemos reservado a comer y como media hora antes estamos en una terracita enfrente del hotel pues estoy yo está mi hermano que es el que con el que me voy de gira el técnico y dos colegas más porque era una coproducción bueno total que estamos cinco coleguitas tranquilos tomándonos una cervecita tranquilos en una terraza ¿vale? y de repente el de la mesa de al lado impunemente con el móvil empieza a echarme fotos entonces yo esto es una cosa que yo desimpedirte las niñas simplemente él estaba en la mesa de al lado ¿qué pasó? pues que es verdad decir tío me estás incomodando un momento tranquilo pues te lo voy a hacer ver te lo voy a hacer saber y yo ya a mí no me tiembla es decir oye perdona tío si no te importa si quieres una foto pídemela pero que no me tires una foto así porque me parece un poco una falta de educación ah no no perdona la borro la borro perdona digo nada no pasa nada como diciéndole que si me la pides me la hago ya 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 y ahora pasa esto y de repente viene el camarero con un plato de jamón y nos lo pone en la mesa nadie lo había pedido y digo perdona esto creo que te ha equivocado no 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 esto es un regalo de mi jefe porque se quiere hacer una foto contigo fíjate tú ya como se empieza a complicar la cosa ya en la mesa bueno el único vegano era yo pero era como yo pienso de repente tío no hace falta un platito de jamón digo no y le digo de coña que mal tirado lo que pasa es que yo que soy vegano y dice ah pues tenemos yo no sé qué hostia es que es como una especie de pan con una ensaladilla rusa digo es que tampoco y dice bueno pues mi hermano cogió un poquito y digo hombre comeroslo lo dejéis ahí digo yo me iba a hacer la foto igual pero ya de repente es como bueno pues voy a pagar me voy al bar voy a pagar y me hago la foto con los dos camareros y la chica y el jefe no pasa nada todo bien bueno pues lo de la mesa de al lado de lo que había pasado pues de repente me cuenta mi colega que estaba insultándome como diciendo que poca vergüenza que no te has querido hacer una foto con nosotros pero con estos que te por un plato de jamón te haces una foto entiendes un poco la situación decir tío yo estaba tomándome una cerveza tranquilo en una terraza y de repente de la nada se ha creado una situación incómoda y hostil luego ese chico por redes sociales me mandó un mensaje diciéndome que poca vergüenza hay que verla que has liado no sé qué vaya decepción y yo dije hostia tío que ha pasado digo no me llegaste a pedir la foto jamás y luego viene el camarero y te pone un plato de jamón a cambio de que te hagas una foto y dices tío y te meten en unas situaciones que la mayoría de veces claro hay tantas variables que yo nunca no siempre acierto y hay veces que hago las cosas mal en este caso me limité a bueno pues hacer lo que creo que debía pero hay veces que digo hostia es que esta situación ha sido nueva en esta no y muchas veces te arrepientes y dices hostia pues a este chico le he respondido así tío y no lo tenía que haber hecho o sea que también admito que a veces me equivoco pero tío que yo voy tranquilo con la vida que yo no como que no que no quiero líos que soy muy discreto que soy y a veces es más fácil hacerte una foto y y pasar de historias porque es verdad que se crea mucha hostilidad a mi me han llegado a decir gente que es muy muy fan y tío a lo mejor estoy con mis padres o estoy con mi pareja y o estoy hablando con un colega mío que me está contando un problema y estamos en la mierda entonces esta persona tiene que entender que no es el momento de hacerse una foto pues de ahí tío se pasa mucho del amor al odio incluso han llegado a pues vaya a ir el borde incluso han llegado a decir pues ya no me descargo más tus películas esta ha sido como el top hostia ya no me bajo más películas entonces con todo el cariño porque al final la gente te da mucho cariño pero igual que yo entiendo que cuando alguien ve a alguien como al langui o a mí o al quien sea es su momento especial hay una parte también de decir tío pero intenta entender que para mí esto es cada dos pasos que doy y una gente dice bueno el precio de la fama digo el precio de la fama si me da la gana tú has tenido parejas siendo tú conocido que tu pareja no sea nadie conocido digo en qué cambia el que tu pareja y tú estéis a un mismo nivel o que tú seas famoso cambia en algo bueno si tu pareja también es conocida es como bueno pues entonces estáis los dos viviendo la misma cosa entonces bueno te puede llegar a entender es un poco coñazo porque al final es como si uno suelto ya montar revuelo y el otro suelto imagínate cuando te ven juntos es como de repente encontrar los dos Pokémon juntos digo si se puede desgastar también la propia relación vivir eso es complicado no sé si desgastar pero es verdad que hay cosas y hay ciertos hábitos que tienes que cambiar muchas veces te relajas y te proponen un plan ah que guay un plan vamos a ir a comer a tal sitio y de repente llegas al sitio y dices hostia no era tan buena idea de repente es una mesa en mitad de un salón diáfano donde está todo el mundo mirándote donde vienen y dices tú hostias pues ahora tenemos dos opciones o hacernos 200 fotos con todo el salón o decir que no y empezar a que haya hostilidades o de repente levantarte e irte es que esto pasa y tienes que lidiar con eso por eso vas cambiando ciertos hábitos en tu vida y si tu pareja o tu amigo o la persona que vaya contigo no es conocida pues al final se convierte en el fotógrafo de esa tarde oye perdona o incluso pedirle permiso al amigo oye me puedo hacer una foto con él y yo como y yo a dos metros se podría hacer un libro de también hay cosas que te pasan muy graciosas de gente que viene y de los mismos hay gente que viene con buena educación gente que viene con muy mala educación y luego hay gente que viene muy nerviosa eso es lo que te iba a preguntar y el que viene muy nervioso es el que a mí me hace mucha gracia y me da mucha ternura porque claro te sueltan frases pero toda la gente que entrevistes estaría muy guay que siempre le preguntaras respuestas o de qué manera bizarra te han abordado porque a veces es muy muy gracioso está el clásico de tío Dani soy tu ídolo sí claro o eres muy fan o eres tan guay o tú eres tú tú eres tú digo sí tú tú a priori todos somos quienes somos o tú eres quien yo creo que eres o de repente me vino estaba yo esto fue antes de la peli pero bueno en una discoteca en Córdoba ya a las 2 de la mañana pelotazos baile ya estás un poco ahí medio enguarrado y dice hay un punto que digo ya he cerrado la tienda de fotos perdonadme pero me vino un chaval claro me vino una ilusión estaba súper nervioso y dice Dani por favor es que me sé todo tumor por favor me permitiría poder hacerme una foto contigo para que la foto para que quede ahí para la posguerra en vez de decir posteridad dijo para la posguerra me hizo tanta gracia tío sí y de eso de repente te hacen la foto estás al lado del otro y te están haciendo la foto y en ese silencio incómodo él claro intenta llenarlo de cosas y ahí es cuando surgen las cosas de repente uno me dice tío Dani soy el número uno claro él tenía la palabra fan seguidor pero no la de repente lo mío digo así me gusta tío que tengas la autoestima mira a mí no me conoce nadie pero claro para quien sea un oyente fiel de este podcast después de 82 episodios 83 puedo entender que le haga cierta ilusión conocerme en plan de te he escuchado tropecientas horas digo y te tengo ahora y tal y una vez se me se me conocía alguien y cuando nos presentamos me dijo yo me llamo Alex muy bien bueno que no se llamaba Alex pero claro claro como que le salió presentándose a mí yo me llamo Alex supongo que conforme más tiempo te tires esperando al momento es como la firma de libros que estás ahí empiezas como a pensar lo que le voy a decir claro hay muchas anécdotas de darle el pésame a la viuda y hostia hostia de repente llega el momento y le dices felicidades y dices hostia que mierda que sabes enhorabuena eso es como como en las en las comedias y tal cuando alguien va a abordar a la chica que le gusta y escuchas durante un rato lo que está pensando le voy a decir esto le voy a decir no sé y luego le dice un barullo de cosas y luego le dice yo que sé si tengo una cama reservada esta noche ah no coño cama pero bueno es gracioso y ya te digo la cosa ha bajado un poquito a nivel de intensidad y yo ahora estoy bastante más entrenado y acostumbrado a lidiar con esto pero hubo una época donde ya te digo que salir a la calle era un horror y ya te brujuleas bien en plan de no a este sitio no voy a ir aquí sí al final ya sabes conoces sitios donde te cuidan un poquito más y llamas oye vamos a ir a cenar esta noche cuatro vale Dani y te ponen una mesita un poquito más resguardadita claro yo que sé yo tengo como el síndrome todo se aprende el síndrome contrario al mafioso el mafioso cuando entra en un bar siempre se pone mirando a la puerta eso me pasa a mí también pero tú de espaldas yo siempre de espaldas y eso es una cosa que verás siempre que te vayas a un bar a un restaurante o un sitio público con alguien conocido ah pues podemos ir tú y yo estupendamente pues yo eso yo tengo el síndrome de mafioso te gusta mirar viendo todo yo de espaldas y tú de espaldas estupendo de repente abre en el barrio un bar que tiene como muy buena pinta pero tiene unas cristaleras enormes entonces sientes donde te sientes desde fuera te ven y es como hostia que putada tío porque no terminas de estar cómodo en un sitio donde de repente parece que estás en un escaparate son pequeñas cosas que pues que las vas vas lidiando con ello ya está sin más drama vamos a jugar una cosa ¿cuánto dirías tú qué llevamos hablando? pues no lo sé pero mirándola ahora ah bro claro no lo sé ¿cuánto lo llevas tú en la cuenta? dos la lleva la grabadora dos horas cuarenta y cuatro minutos no en serio te daba a ti miedo porque no es que he dormido poco es que no sé qué hostia tranquila claro pero esto no 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 tío ¿y cuántas cosas se te han quedado en el chintero? muchísimas yo podría yo si quieres vengo por la tarde tengo vamos hay de todo tío de todo te voy a decirle a los oyentes que claro Alex iba a venir aquí a las doce y se lo adelanté dos horitas porque porque van a venir ahora mira mi porque es muy impresentable mi colega Dani van a venir con los niños y digo hostia un poquito antes de hecho por eso estoy mirando ahora el móvil porque tienen que estar a punto de llegar no sé a qué a mí me hace gracia porque a veces en en momentos excepcionales en episodios así que digo aquí hay tanto de lo que hablar que me voy a hacer un lío y voy a tal me hago anotaciones ¿no? pero como tú habrás con colorcito pero como tú habrás comprobado no has escrito nada ¿no? hoy o sí eso es no 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 ni he escrito nada ni he mirado nada ni te he preguntado nada de las cosas que tengo aquí porque siempre son mucho menos interesantes las cosas que yo tengo aquí que lo que cuenta una persona cuando la conversación va esto es una cosa muy bonita que que de los periodistas que son buenos que creo que tú lo eres que es hostia sientes mucha impotencia cuando viene el periodista con sus cuatro preguntas y tío de repente le sueltas algo que es como muy jugoso y muy bonito como diciendo te estoy dando esto y salta a la otra ajá oye no sé qué y dices tío no me estás escuchando o no te mira a los ojos y y mola porque tú surfeas de puta madre o sea tienes tu recámara de preguntas por si de repente se acaba la cosa ahí pero tú me estás cogiendo lo que te estoy dando y no solo eso sino que tienes la rapidez de hacer una pregunta relativamente interesante sobre eso nuevo que acaba de pasar pero porque yo disfruto tío yo siempre digo que además el secreto del podcast y donde sí digo qué cojones me voy a colgar una medalla es eligiendo a la gente sí porque es gente como tú o sea yo no tengo que hacer ningún esfuerzo porque eres un tío súper interesante eres un tío que eso es una cosa que yo agradezco para empezar cuando tú conectas con una persona y en este caso ha sido así yo ya lo sabía cuando conectas con una persona en este formato en concreto mucho se tiene que torcer todo para que no vaya de puta madre porque para mí la base aquí más que interesante uno interesante otro los temas que se traten es que se perciba una conexión porque igual que cuando tú vas escuchando la radio y la gente se ríe de repente estás dibujando una sonrisa y no sabes bien por qué porque no te estás enterando de lo que están diciendo yo creo que aquí esa química la acabas sintiendo y luego me escribe gente y me dice joder me he sentido como si estuviese comiendo pipas allí en el sofá con vosotros total porque tienes lo que tiene un buen periodista y lo que tiene un buen amigo que es una capacidad de escucha brutal o sea que me estás no me estás oyendo me estás escuchando cuando digo algo y aparte creo que tienes eres una persona que por lo que he ido escuchando en otros podcast eres una persona muy leída que tienes muchas inquietudes que controlas de cine controlas muchas cosas entonces tienes muchas herramientas muchos asideros muchas citas muchas cosas que eso mola decir hostia que guay tú hoy me has aportado cosas que yo tampoco sabía y sobre todo te felicito porque la entrevista va a acabar y al fin no hemos hablado de los límites del humor o sea que enhorabuena joder muchas gracias muchas gracias no por los límites del humor que ahí sí ha habido gente a la que le he tenido que preguntar me sentí obligado a preguntar porque no son humoristas al uso como es el caso de Siro que es un humorista gráfico que es un estudioso del humor que tiene 80 y pico años y ha visto de todo y Alejandro Dolina porque viene de otro país y eso pero lo que te iba a decir bueno primero gracias por todo eso que has dicho me ha parecido precioso de las cosas más bonitas que me han dicho sino la más bonita que me haya dicho un invitado en la grabación de un episodio y por otro lado te voy a decir una cosa que a mí me flipa y me parece me alegra y a la vez me da pena y es que las conversaciones más profundas que he tenido yo las he tenido grabando esto y me da pena me da pena no tener esas conversaciones con mis amigos ¿sabes? nunca es tarde tío no pero es que es complicado tener conversaciones tan salvo que haya pasado algo salvo que algo propicie esa conversación es que me ha dejado mi novia pues vamos a hablar de eso pero en plan quedamos esta tarde para tomar cañas pones un tema intenso sobre la mesa no todo el mundo se siente cómodo ya sí 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 ¿sabes? bueno a lo mejor es una caterva de amigos que tienes que para eso no te valen pero te valen para otras muchas cosas pero siempre está la posibilidad de abrir tu círculo de amistades yo tengo un montón de colegas con los que hay algunos que ante ciertas dificultades o ciertos temas candentes el hecho de que quedemos a tomar una cerveza aunque no hablemos de hecho pero ya mola porque es la compañía o mira yo tengo mi colega Perdomo o lo que te decía por nombrarlo otra vez es una persona que no solo nos servimos de resorte de comedia porque al final nos inspiramos y nos retroalimentamos la tontería uno a otro sino que yo con Perdomo nos resulta muy fácil meternos en conversaciones de cierta profundidad no digo de mega intelectuales pero de cierta profundidad de confesarnos ciertas cosas y de repente decir hostia pues me parece muy interesante para muestra su episodio el episodio de Perdomo hostia se va a sitios profundos hay más filosofía y más pensamientos relativamente estructurados que comedia sí 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 porque sí 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 o sea a mí me encanta el humor y me encanta la comedia pero por ejemplo a mí me pareció muy interesante tu entrevista a Ortega porque de repente habla de su hijo habla del amor habla de su trabajo de sus comienzos no sé qué desde un punto de vista serio que también mola mola porque creo que el cómico también tiene como una sensibilidad especial que a la que toques ahí hay cosas muy interesantes ¿no? porque luego al final la risa en mí siempre la vas a encontrar en YouTube vas al teatro ves una peli pero esta otra cosa también me parece muy interesante fíjate yo contigo yo soy muy intensito yo contigo y yo no hace falta que te lo diga pero yo contigo quería hablar de amor desamor pero claro yo decía yo quiero hablar de desamor porque ha vivido una ruptura igual que hablé con Alejandro Dolina del amor y del desamor y no sé nada de su vida sentimental pero contigo a la hora de abordar esto está el tema de me está preguntando por Clara está preguntando por lo que te pregunto es como claro si yo tú yo contaba con la ventaja de que creo que sabes que yo no soy un buscador de titulares o por lo menos mi formato no lo es claro pero aún así en tu cabeza tiene que haber algo que dice hostia me está llevando a lo mejor me está dirigiendo aquí no puedo no porque a lo mejor yo te puedo hablar del amor también desde obviamente es como el elefante en la habitación es decir ya no solo eso es una cosa que ya es conocida y porque hemos sido una pareja muy conocida y muy popular y que la gente nos conocía entonces pero yo te puedo hablar perfectamente del amor como concepto sin entrar en detalle o sea nunca he hablado de mi vida privada durante el tiempo que hemos estado tampoco tengo por qué hacerlo ahora pero sí hay ciertas cosas que no pasa nada no pasa nada por hablarla lo que pasa que también es verdad que al ser tu otra pareja también una persona conocida también como que hay un punto de autorrespeto entre los dos decir bueno pues ya está igual que creo que Clara hace poco tuvo un acto no sé qué y le preguntaron y bueno al final no haces como que nos oyes simplemente oye muchas gracias por preocuparos por nosotros nos seguimos queriendo un montón y obviamente tenemos una fundación por delante donde tenemos un montón de proyectos de hecho ahora ha surgido un proyecto que lo haremos los dos juntos pues no sé naturalizarlo luego ya el tema de los detalles del dolor y de la tristeza eso queda ya para la tristeza o el duelo o una nueva etapa bonita eso ya queda para nuestro fuero interno para nuestros amigos y demás pero no sé al final hay que también naturalizar un poco estas cosas le quita un poco de un poco de hierro y creo que ha sido lo que ha pasado yo tampoco he escuchado mucho revuelo era como no sí es como pues bueno pues ya está como no tampoco ha sido una cosa traumática tú no flipas cuando ves bueno claro que flipas pero cuando ves en la tele la gente que va a hablar de sus rupturas o de que no se lleva con su padre en el sálvame en la virgen yo digo pero como es esto posible tío porque es un poco podredumbre del alma ir a ganar dinero hablando de que no te hablas con tu hermano o que os peleasteis o que sí ahí entran muchas pero es lo que tú dices es como entrar a juzgar ahí como diciendo pues yo que sé hay gente que porque tú tienes una esencia muy diferente al que va un programa esto y al final es como entra dentro también de un negocio y es como yo por ejemplo con el tema para mí el paparazzi no me gusta pero porque el paparazzi llega un momento en que invade tu intimidad y que hay momentos muy violentos donde tú estás con tu sobrino y a dos metros hay un paparazzi entonces me cago en los paparazzi y porque realmente la base del paparazzi es que tú no sepas que está claro es que está el paparazzi que ni siquiera sirve para ser paparazzi es decir tío ponte detrás de un seto que yo no te vea las fotos se van a publicar en una revista que yo no leo entonces todo bien no pasa nada ahora macho esta es la señal esta es la señal inequivocada vale pues lo dejamos aquí has sido muy generoso conmigo has sido muy generoso conmigo como invitado y como oyente como amigo conocido como lo quieras llamar muchas gracias gracias por todo Dani igualmente pues nada cuando quieras hacemos un 2.0 yo encantado yo tengo vamos yo puedo venir si quieres una vez al mes una cosa así yo lo que tú quieras tío pero le digo aquí que voy a salir este es el final más atropellado a ver salgo lo he dicho vale que ha sido un auténtico placer tenía muchas ganas y no te voy a negar que había como cierto nerviosismo porque a mí me ha pasado un poco esto de que cuando escuchas a alguien a través de podcast y demás es como ese puntito de nerviosismo es decir o sea que viene Alex Fidalgo a hacer una entrevista venga coño te lo juro y ahí lo dejo además ya me conocías joder hablaremos de los límites del humor en la siguiente gracias Dani lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en iVoox iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en Twitter en arroba LQT de radio en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo y que puedes escribirme a Alex arroba lo que tú digas punto es gracias y adiós gracias y